Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Estamos hoy, miércoles dieciséis de febrero, con una agenda muy rica para trabajar, ¿no? Y esta gente incluye dos tópicos técnicos que van a ser abordados, que están uno sí dentro del tema de que estaba contemplado en la en el programa de capacitación para ATM, que es cloración. Este tema va a ser abordado por Herbert Pacheco, ¿no? Reforzando siempre el tema de cloración, que es uno de los esenciales en el marco de este programa, y también con un programa nuevo, un tópico nuevo, que es tratamiento de agujas residuales, que va a ser abordado por Rosita Milio, y nos va a dar seguramente todo un brochazo de la situación y de las tecnologías, y nos va a sorprender con información sobre tratamiento, y creo que va a ser un deleite poder escuchar a estos dos técnicos en saneamiento, compartir sus aprendizajes, y darnos mucha información novedosa. Además de estos dos temas, vamos a ver dos aspectos. Uno que tiene que ver con evaluación de este módulo dos. Este módulo dos trató el tema de monitoreo y supervisión de la calidad de la prestación del servicio. Entonces van ustedes a dar su examen sobre la base de los diferentes contenidos que han sido tratados en este módulo, y también vamos a aplicar una encuesta de satisfacción, porque hoy es la última sesión en la que los tenemos al frente, y vamos seguramente también a tener un saludo final del Piazar y de nosotros mismos como integrantes de este programa. Somos actualmente 23, pero ya son las 2 y 5. Les voy a pedir reacciones, las que ustedes me quieran dar. Carita feliz, carita sorprendida. La reacción para nosotros, gracias a los que están reaccionando, hay varios, pero hay varios que no también. A ver. Gracias. Ángel Quispe, Nicolás, no los veo. Gracias Ángel, ahora sí. Ayacucho, Wilber, quien puede abrir cámara que la abra. Gracias Ángel. Nicolás, no te veo. Nicolás. Wilber, gracias. Bueno, tengo aquí en las mira a Nicolás. A Maribel no la veo. A ver, en un ratito vuelvo a... Maribel presente. Gracias Maribel, gracias. Nicolás, sigo contigo, haznos saber que estás presente. Gracias. Gracias Wilber, que abrió su cámara, lo vemos ahí. Ojo, pásenle la voz a Nicolás, que lo tengo acá en la mira, para asegurarme de que está presente desde el principio. Bueno, muchísimas gracias, ahora sí le damos el pase. Gracias Maribel, buenas tardes, buenas tardes con todos. Arrancamos ahora nuestra sesión técnica, una de las dos que vamos a abordar este tema, y vamos primero a tratar el, abordar el tema de tratamiento de riesgos residuales, bajo liderazgo de la ingeniería, la ingeniera, ¿cuál es la...? Me olvidé. Ingeniera agrícola. La ingeniera agrícola, perdón, un lapsus. La ingeniera agrícola, Rosita Emilio, realmente una maestra en el tema, con muchísima experiencia en saneamiento, y va a compartir con nosotros el tema de tratamiento de riesgos residuales. Rosita, el microestudio. Gracias, gracias Lourdes. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si se ve? Sí. Perfecto, sí, muy bien. Ok. Se me fue un poquito antes. Ok, bien. Buenas tardes con todos. Es un gusto estar con ustedes, ahora sí, ya frente a las cámaras, presentando este tema que vengo trabajando ya hace buen tiempo, básicamente orientados y el sector rural, por lo cual conozco bastante la problemática del tratamiento de aguas residuales en este ámbito, ¿no? Como ustedes ya saben, hemos estado desarrollando este módulo dos, estamos hoy día en el día cinco, donde vamos a tomar las sesiones de refuerzo, de acuerdo a un sondeo hecho por el ingeniero Herbert Pacheco, durante las sesiones presenciales se determinó que había mucho interés en abordar un poco más del tema de tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Por lo tanto, hoy día nos vamos a enfocar en este tema. Bueno, básicamente aquí vamos a mirar como objetivos algunos logros que queremos que ustedes alcancen al final de la sesión, básicamente que identifiquen la importancia del tratamiento de las aguas residuales y la potencialidad de su reuso, que identifiquen los componentes de una planta de tratamiento de aguas residuales a la que ya convencionalmente le llamamos la PETAR, ¿no? La planta de tratamiento de aguas residuales, y que conozcan las principales tecnologías de tratamiento aplicables para el medio rural. Vamos a, hay muchas tecnologías, vamos a tratar de mostrar las principales, las que son más abundantes en el país. Como antecedente, ustedes durante la fase de clases presenciales han visto estas opciones de saneamiento de acuerdo a lo que está normado en el decreto 192 del 2018, como opciones de saneamiento en el ámbito rural, ¿no? Básicamente tenemos las soluciones in situ, con las UBSs, composteras, hoyo seco, luego tenemos las UBSs con arrastre hidráulico, a las cuales le podemos añadir el tanque escéptico mejorado, y el decreto supremo también contempla las opciones de innovaciones tecnológicas que previamente sean homologadas o validadas, ¿no? Entonces, nos vamos a escapar un poquito de este marco de lo que está señalado en este decreto supremo para mirar qué pasa cuando la ciudad es un poco más grande, cuando necesitamos ya abordar el tratamiento de una manera más integral, no dando, de repente, soluciones individuales vivienda por vivienda, sino ya cuando lo tenemos que ver a nivel de comunidad. Y para entrar en ese tema de cómo abordar el tratamiento, una de las cosas más importantes es saber qué son las aguas residuales domésticas y lo que contienen, ¿no? Entonces, obviamente que si nosotros queremos atender un servicio de tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es recolectar las aguas residuales que se generan, y esta recolección la podemos obtener a través de las redes de alcantarillado, ¿no? Entonces, una vez que exista en el centro poblado un sistema de recolección que cada vivienda aporte su porcentaje de aguas residuales que se generan luego del uso del agua potable, entonces ahí vamos a obtener estas aguas residuales que irán a la planta, ¿no? Entonces, en esencia, el agua residual va a provenir de los sistemas de abastecimiento de agua a la población, pero son las aguas que se transforman o se modifican después de los usos que le vamos a dar en la vivienda, ¿no? Entonces, estos usos van a añadir alteraciones a la composición propia del agua potable, vamos a tener aportes, por ejemplo, a nivel de vivienda que pueden estar asociados a los residuos de cocina, a los aceites, grasas que se generan también en esas actividades, o a los residuos durante el lavado de ropa o la limpieza corporal, ¿no? Entonces, todos estos elementos pueden generar una alteración. Sin embargo, también hay que notar que en determinados momentos a la red de alcantarillado pueden ingresar otros flujos, ya no provenientes de las viviendas, ¿no? Por ejemplo, en muchos centros poblados es común que se tengan pequeños negocios de fabricación de quesos o de repente se tenga un área donde se beneficie el ganado y ya esas aguas tienen otros compuestos que van a alterar mucho más la composición del agua residual que se va a reconectar, ¿no? Por lo tanto, es muy importante mirar todo lo que podría entrar a la red de alcantarillado. ¿No? Entonces, esta red de alcantarillado es muy específica. Sí, sí, sí. Si estos productos manufacturados, ya sea quesos, charqui, chalona, ¿esto formalmente debería considerarse como una aguas residual doméstica o no? No. Actualmente, bueno, en el marco, en el sector rural no hay una normativa asociada específicamente a eso, pero podríamos tratar de implementar lo que ocurre en el sector urbano, ¿no? Y en el sector urbano se detectan los llamados usuarios no domésticos. Un usuario no doméstico es aquel que produce un desagüe que no tiene las características del agua residual doméstica, ¿no? Es decir, podría aportar más sólidos, más grasas, el agua caliente, metales, algún otro producto que lo diferencie en las aguas residual domésticas. Y es muy importante identificarlo porque esos productos alteran el proceso de tratamiento en la planta, ¿no? Entonces, ahí es necesario, por ejemplo, en el sector urbano, ¿qué ocurre? Todas las unidades no domésticas deben adecuar su desagüe a las características de un doméstico para poder entrar en la red. Es decir, eso implica que tengan un tratamiento previo a su descarga a la red, ¿no? Y eso es algo que también debería fijarse acá porque, por ejemplo, una producción de productos lácteos puede generar mucha grasa, ¿no? Y la grasa ya nos va a estar alterando la conducción en la red de alcantarillado. O si es un matadero, la sangre, los residuos orgánicos, todo lo que se produce, las vísceras, también aportan una mayor cantidad de materia orgánica y entonces incrementa la demanda de oxígeno que se puede tener en la planta. Si hay una alteración significativa. Perfecto. Mil gracias. Bien, entonces estamos en la idea de que estamos recolectando las aguas por la red y las vamos a conducir hacia una planta de tratamiento. ¿Qué contienen estas aguas residuales? Acá en general voy a hablar solamente de las aguas residuales domésticas porque si entramos a las comerciales, a las industriales, esta hora que tenemos para el tema no nos alcanzaría. Entonces vamos a enfocarnos principalmente en ver cómo es un agua residual. Acá probablemente tienen la mirada de una descarga, de una alcantarilla. Podemos ver un agua prácticamente sin color. Probablemente cuando recién se produzca no tenga mucho olor. Pero el problema es que si ya esperamos un tiempo, estas aguas van a empezar a oler, van a ser un atractor de vectores. Y eso se produce debido principalmente a las concentraciones de materia orgánica que trae el agua residual. Y cuando esa materia orgánica se descompone, se generan gases. Y esos gases son los que generan los olores desagradables asociados al agua residual. Si nosotros ponemos una muestra de esta agua en un frasco, podemos diferenciar diferentes tipos de materiales. Van a haber unos que flotan, principalmente dentro de los que flotan van a estar los aceites, las grasas, plástico, material liviano, material de celulosa, por ejemplo, toallitas higiénicas, tampones, pañales, fibras en general, que ahora es uno de los principales problemas que también encontramos en las aguas residuales. Luego tenemos lo que se mantiene en suspensión, porque es un material muy fino, que le llamamos la materia coloidal o disuelta. Y ahí pueden estar muchos productos, aceites y grasas que ya están en emulsión, o sustancias nitrogenadas, por ejemplo, que se descargan en proporción importante con la materia fecal, con la orina, hidratos de carbono, tensoactivos que están en los detergentes, en los jabones, sales y microorganismos patógenos, que son, digamos, organismos microscópicos que no los podemos apreciar a simple vista, pero que están en este contenido de materia de suspensión. Y luego tenemos material que pesa, y por lo tanto suele irse rápidamente al fondo, que es lo que llamamos el material sedimentable, y aquí podríamos tener la materia fecal, los restos de alimentos, pelos, arena, ¿no? Entonces, obviamente, en una rápida mirada a una composición como la que observamos en este depósito, hay cosas que podemos retirar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes que podrá ser fácil de retirar en el agua residuales? ¿Algún comentario? Materiales flotantes y materiales sedimentables en segundo lugar. Claro, ¿no? Los flotantes porque generalmente es voluminoso y con un, si ponemos un obstáculo físico, los vamos a atrapar. O si lo ponemos a, tal vez, a sedimentar y también tienen poca densidad, flota y es más fácil retirar. Y, obviamente, lo sedimentable, porque si lo, también lo detenemos un tiempo en un depósito, cae y se va a separar fácilmente, ¿no? Entonces, siempre cuando nos enfocamos al tratamiento, hay que ver de poner en la planta, primero, lo que nos ayuda a eliminar productos más rápidamente. Y ahí van a estar las rejas, los desarenadores, los tranques atrapagrasas, tal vez, ¿no? Pero luego, acá en el medio, queda una gran proporción que está en un estado, en una partícula muy pequeñita que no tiene peso para caer ni tampoco para flotar. Por lo tanto, mucha de la parte del material que lo tenemos aquí es un material que no lo vamos a tratar por procesos físicos ni químicos, sino vamos a empezar a trabajar con seres vivos, con microorganismos, ¿no? Y entonces, ahí entra el tratamiento biológico, que es una parte importante en el tratamiento de las aguas residuales. Bien, entonces, en general, cuando nosotros nos enfocamos al tratamiento, nos enfocamos a remover cuatro grandes grupos de productos. Los sólidos, que pueden ser orgánicos, pueden ser inorgánicos, pueden ser pequeños, grandes, ¿no? Los medimos con variables como los sólidos totales, los sólidos suspendidos, los sólidos disueltos. Luego, la materia orgánica, que está en esa parte de tamaño coloidal que hemos mencionado, donde van a haber residuos de alimentos, heces, materia vegetal, detergentes, jabones. Las formas de medir a través de parámetros que se conocen como la de VO y la de QO. Luego tenemos los nutrientes, ¿no? Que provienen principalmente de las excresiones humanas, muchos nutrientes en la orina, en la materia fecal, humana, animal, en los detergentes, en los fertilizantes, tenemos nutrientes. Y ahí, bueno, vamos a tener parámetros que pueden, miden varias formas del nitrógeno o del fósforo. Y finalmente, el grupo de los microorganismos, ¿no? Y esto es bastante preocupante cuando queremos reutilizar el agua residual, ¿no? Porque la mayor parte del tratamiento está enfocado a remover los tres primeros productos, pero los microorganismos, por su tamaño, por sus características, ¿no? Necesitan que se incorpore en la planta de tratamiento procesos especiales para reducir. Y entonces, estos microorganismos principalmente vienen a través de las heces humanas, ¿no? Es una persona enferma, estreta, grandes cantidades de microorganismos que se pueden dispersar en el agua residual y que, si nosotros quisiéramos reutilizar el agua, tenemos que darle un tratamiento seguro para no transmitir enfermedad. Y como son tantos, no identificamos todos los microorganismos, ¿no? Ahí hay bacterias, hay virus, hay protozoos, hay parásitos, pero nosotros no medimos todos esos si no buscamos un indicador. Y seguramente ustedes han oído hablar de los poliformes, ¿no? Específicamente los termotolerantes son más específicos a indicar presencia de contaminación por materia fecal, ¿no? Este es un indicador, porque el coliforme normalmente lo tenemos nosotros en nuestro tracto digestivo, es parte de los comensales, de nuestra flora intestinal. Entonces, cuando encontramos poliformes en el agua, quiere decir que ha habido contaminación por materia fecal. Si ha habido contaminación por materia fecal, quiere decir que pueden existir cualquiera de los otros microorganismos que transmiten enfermedad, ¿no? Siempre y cuando la persona haya estado enferma, ¿no? Porque una persona sana no va a excretar patógenos. Y otro elemento, otro microorganismo muy importante, sobre todo cuando queremos hacer reuso, es los huevos del lito, ¿no? Que son parásitos que se cuantifican por otra metodología diferente a los coliformes termotolera, pero que son, tienen una dosis infectiva muy alta, ¿no? Y entonces, y tiene un periodo de supervivencia muy largo en el ambiente. Eso es, entonces, en esencia, lo que tendríamos que remover, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a remover estos elementos? Y para eso, vamos a ver, entonces, ahora cuáles son los componentes de una planta de tratamiento de agua residual, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos el esquema de recolección con la red de alcantarillado que conduce el agua residual hacia la planta de tratamiento, ¿no? Acá vamos a mostrar solamente la línea de agua, o sea, la parte del tratamiento del agua, después vamos a hablar de los lodos que se pueden generar. Entonces, en la, en la, en el tratamiento, nosotros desarrollamos o elegimos poner un tren de tratamiento, ¿no? Es como una serie de vagones que van uno a continuación del otro, pero cada uno tiene su lugar, ¿no? Lo primero es eliminar lo que podemos eliminar más rápidamente. Hemos hablado del, del material voluminoso, hemos hablado de las arenas, hemos hablado de las grasas, y eso lo vamos a hacer en una fase que le llamamos el tratamiento preliminar, que básicamente es un proceso físico, ¿no? Tratamos de, de que sea lo que menos cueste también, porque al final hay que pensar en todo lo que va a costar la línea de tratamiento, entonces, cuanto más no, cuanto menos no sea costoso el tratamiento, más fácil va a ser aplicar. Eliminamos primero entonces la parte preliminar, tratamiento físico, y acá básicamente vamos a separar por intercepción los sólidos con rejas, tamices, o vamos a usar la fuerza de la gravedad en desarenadores, y vamos a eliminar esta primera parte, pero van a quedar todavía remanentes de, de, de sólidos, por lo tanto, pasamos a una segunda fase que le llamamos el tratamiento primario, ¿no? Y acá podemos usar predominantemente procesos físicos, pero a veces nos vamos a tener que ayudar de algún proceso químico, sobre todo si hay ingresos de efluentes de tipo industrial, ¿no? Que estos requieren más la, la aplicación del proceso químico. Entonces, en esta fase separamos los sólidos suspendidos que no se removieron en la primera etapa, continuamos separando grasas, ¿no? Y vamos a usar aquí, luego vamos a ver ya la secuencia, sedimentadores, este, tanques, tanques de atrapagrasas, ¿no? Para separar material grasoso que pudiera venir en exceso. Una vez que hemos quitado la gran parte del material físico, y ya tenemos el material muy finito, muy pequeño, entramos a la fase más importante que sería el tratamiento biológico. El tratamiento secundario que principalmente es un tratamiento biológico, ¿no? ¿Por qué lo llamamos un tratamiento biológico? Porque los organismos que participan son seres vivos, son microorganismos, pueden ser bacterias, pueden ser algas, protozoarios, ¿no? Entonces, aquí aprovechamos un proceso natural, algo que ocurre normalmente en la naturaleza, y es que estos microorganismos para desarrollarse, se alimentan de la materia orgánica que está presente en el agua residual, ¿no? ¿Cómo se alimentan? La transforman en compuestos simples, y esos compuestos simples los asimilan para su crecimiento y para su reproducción. Entonces, aprovechamos esa maravilla que nos da la naturaleza y lo tratamos de implementar en nuestra planta de tratamiento. Obviamente, como son seres vivos, requieren condiciones particulares, ¿no? Que no hay clima, o que el agua no esté muy fría, o que el pH del agua no sea muy ácido, muy alcalino, o que no haya presencia de compuestos tóxicos que me maten estos microorganismos. Entonces, esas condiciones son las que tenemos que cuidar para que nuestro tratamiento biológico ocurra de la mejor manera. Entonces, aprovechamos el papel de los microorganismos y ellos van a degradar la materia orgánica, la transforman en compuestos que ya no se descompongan más, o también transforman los nutrientes, el nitrógeno, el fósforo, a otras formas más estables, ya inorgánicas, de tal manera que ya no se produzca este proceso de descomposición que genera olores, que genera situaciones desagradables con las aguas residuales. Y estos procesos pueden atenderse en forma aerobio o anerobio. ¿Qué significan estos términos? El aerobio es un ambiente donde tiene que haber oxígeno para que trabajen los microorganismos y el anerobio es un proceso donde no hay suficiente oxígeno, pero hay microorganismos que viven en ese medio. Entonces, eso también de forma natural hay microorganismos para cada uno de los procesos. Con este proceso hemos logrado un muy buen porcentaje de remoción de la materia orgánica, de los nutrientes. la mayoría de plantas de tratamiento se queda hasta aquí, ¿no? Sin embargo, si hay mayores exigencias para la descarga, por ejemplo, si es un lago, hay mucho riesgo con la descarga de nutrientes porque el lago se puede etrofizar, ¿no? O sea, puede generarse un problema de crecimiento indeseable de vegetación. Entonces, ahí, si vale la pena aplicar el tratamiento terciario que puede involucrar procesos físico-químicos o biológicos que sirve para pulir la calidad del agua final, la calidad final del agua residual, ¿no? Le quita los nutrientes, le quita material disuelto, afina el contenido de organismos patógenos, ¿no? Por ejemplo, ya a este nivel podríamos poner un filtro de arena para que, si hay parásitos en el agua, se queden atrapados en el filtro de arena o las unidades de cloración para terminar de eliminar los coliformes y que no se descarguen en el agua residual, ¿no? Entonces, esa es la secuencia de la planta. ¿A dónde va el agua residual? La vertemos a un cuerpo receptor, llamamos que esa descarga sería un vertimiento, o la otra opción es rehusar, ¿no? Rehusar, ahora hay rehusos agrícolas, industriales, este, mineros, hasta poblacionales en algunos casos, ¿no? También hay rehusos de tipo municipal para el río de áreas verdes, ¿no? Entonces, ahí se abre un abanico de posibilidades y todo depende, ¿no?, de las necesidades del centro poblado. Bien, todo esto, también mencionar, no hay una normativa específica para el sector rural, pero todo lo que son plantas de tratamiento de aguas residuales están normados con la norma S090, que la pueden encontrar en el Reglamento Nacional de Edificación, ¿no? Ahí se norman todos los criterios para diseñar las unidades de tratamiento. Ahora, nosotros nos habíamos enfocado en remover cuatro cosas, entonces, los sólidos, básicamente, los vamos a remover, hemos dicho, con los primeros tratamientos, también en el secundario parte de los sólidos, luego la materia orgánica la vamos a remover principalmente en el tratamiento secundario y los nutrientes, en parte, en el tratamiento secundario y en el terciario, ¿no? Nutrientes y patógenos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay una, un ordenamiento de procesos, ¿no? Para ir enfocándonos a lo que necesitamos remover de las aguas residuales. Si hay alguna pregunta, por favor, me interrumpen para no continuar yo sola con mi monólogo. Rosa, una consulta anterior, un gran consulta anterior en el tratamiento secundario, ¿en qué casos, digamos, puede ser el proceso aerobio o anaerobio y, bueno, y el tema del costo cuando se va a construir y la sostenibilidad es la más importante. Ya, a ver, un enfoque podría ser que el tratamiento anaerobio no realmente lo aplicamos cuando tenemos los desagües más cargados con mayor contenido de materia orgánica. nos resulta más económico empezar con un tratamiento anaerobio y luego complementarlo con un aerobio, ¿no? O sea, el anaerobio definitivamente nunca va solo. Cuando nosotros implementamos un proceso anaerobio siempre tenemos que completarlo con un aerobio. Ustedes me dirían mejor entonces de frente pongo los aerobios. Lo que sucede es que el anaerobio es más barato. Sale más barato para bajar una carga orgánica fuerte y luego lo que queda de la carga orgánica que no ha removido el anaerobio lo complementamos con un aerobio que ya nos podría resultar más económico. ¿No? O sea, hay una asociación. Ahora, muchos de los procesos que nosotros usamos normalmente son anaerobios, ¿no? Por ejemplo, los tanques sépticos, los hinchos, este, todos esos son de naturaleza anaerobio y, bueno, se utilizan por su facilidad de aplicación, ¿ya? Pero cuando ya, por ejemplo, se habla de una planta de tratamiento municipal y ahí hay que decidir si pongo un reactor anaerobio o un aerobio, va a depender mucho de temperatura también, va a depender mucho de cargas, qué tan cargado sea el desagüe, hay mucha materia orgánica, es un desagüe cargado, por ejemplo, si hay descargas, como decía, de mataderos, de industrias lácteas, de producción agroindustrial, ahí convendría empezar con un anaerobio, más que con el aerobio. Rosa, otra pregunta más, disculpa, este, en la mayoría de acá de las zonas rurales son, pues, este, lagunas facultativas o la que se quiera, ¿no? nombrar, ¿no? De tipos lagunas son la mayoría y sucede que no sé dónde, qué factores, perdón, hay que tomar en cuenta porque me parece que al momento de ejecutar la obra, bueno, lo entregan todo, pero las lagunas no trabajan bien. Tiene que ver acá el tema del afluente, digamos, este, el diseñar las lagunas en función, ¿no? al afluente y me parece que eso no, no toman en cuenta creo a la hora de hacer los estudios y las lagunas a veces no trabajan bien, no sé qué tanto estará bien el concepto, la idea que tengo, no sé, estaré equivocado. Definitivamente es eso, ahorita vamos a entrar a ver las lagunas y creo que con las diapositivas ahí te voy a poder aclarar un poquito más cuáles son los factores de influencia, ¿no? qué es lo que hace que la laguna no trabaje, o sea, la laguna, la tecnología es buena, el problema es la operación que se le da al sistema, ¿no? y ahí hay muchas fallas regularmente que hacen que las plantas no funcionen como deberían ser, pero si me esperas un momentito lo vemos apenas entremos a lagunas. Ok. Ok. Bien, seguimos avanzando, entonces, simplemente cuando ustedes definan la tecnología, o sea, cómo va a ser su plan de tratamiento, tienen que saber a dónde, cuál va a ser su destino final, porque no es lo mismo descargar, diseñar para descargar a cuerpo receptor que descargar para rehus, ¿no? Por ejemplo, hay normativa que cumplir, cuando uno descarga una laguna, un río, tenemos que cumplir límites máximos permisibles para plantas de tratamiento de agua residual doméstica, abajo tienen la normativa, y los estándares de calidad ambiental del cuerpo receptor, ¿no? Si es un, está en clase, clasificación 1, 2, 3 o 4, entonces, ahí hay una normativa que es diferente a la que podríamos aplicar si vamos a rehus, ¿no? En rehuso no tenemos actualmente los límites establecidos para rehuso. La ley de recursos hídricos norma cumplir con las directrices, no, norma cumplir con los LMPs para rehuso, pero mientras no existan, tenemos que actuar bajo los criterios de las directrices de la OMS u otra normativa internacional, ¿no? Y entonces, acá, por ejemplo, nos van a exigir límites más estrictos en materia orgánica, en sólidos, aquí en rehuso el objetivo principal es la salud, ¿no? Y entonces, ahí nos exigen que haya mayor reducción de coliformes, de huevos del minto, ¿no? Es más, la mirada de proteger tanto al agricultor como al consumidor de los productos agrícolas, ¿no? Entonces, esto es importante definirlo porque en este tratamiento tendríamos que enfocarnos más a ver cómo reducimos los patógenos y en este a cómo bajamos la materia orgánica y los sólidos para cumplir con los LMPs y los secos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión importante en la decisión de la tecnología. Brevemente, también comentar que hemos visto que hay una línea de agua, pero en la planta de tratamiento también hay una línea de sólidos, ¿no? Y estos sólidos se van a generar en diferentes etapas del tratamiento. Por ejemplo, si ya tengo una reja, ya voy a tener sólidos que remover, o tengo el desarenador y hay arena, o tengo un sedimentador y tengo lodos, ¿no? Y entonces, es importante que se prevea, pues, qué vamos a hacer con todos esos residuos, ¿no? Cómo los vamos a disponer de manera sanitaria, ¿no? O también, ahora ya tenemos la potencialidad también del reuso de los lodos, ya tenemos el reglamento de reaprovechamiento de lodos a nivel nacional, que está enfocado, por ejemplo, a recuperar lodos que podrían transformarse después en productos para uso agronómico, ¿no? Como mejoradores de suelo, por ejemplo. Y aún más, ahora todavía no tenemos una normativa de reaprovechamiento de biogás, pero, por ejemplo, las tecnologías sanerobias tienen la potencialidad de producción de biogás, ¿no? Y ese biogás es aprovechable cuando hay una buena producción cuando hay una planta de tratamiento grande y se puede capturar el biogás y luego transformar, limpiar y utilizarlo para hacer cogeneración de energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta normativa va en el marco de economía circular que ahora el país está muy enfocado en aplicar, ¿no? Por lo tanto, se están dando todas estas pautas para que cuando se tenga la concepción de la planta se vea todos los reaprovechamientos posibles. Bien, entonces, rápidamente, en los tratamientos preliminares quiero nombrar aquellos pues que son más comunes, ¿no? Las rejas, principalmente si la planta es pequeña, hasta menos de 20 litros por segundo podrían usarse las rejas de limpieza manual que tienen un operador que con cierta frecuencia va retirando los residuos y los va acumulando en un contenedor. Esto es muy importante, ¿no? He visto en plantas rurales que simplemente recogen los residuos y lo tiran al costado de la reja pero al borde del camino, digamos, ¿no? Sin ningún cuidado de que son residuos contaminados. Entonces, estos deben colocarse en un contenedor, aplicar la escal para evitar que sean un atractor de vectores o de aves, ¿no? Dado que ahí hay materia orgánica que se va a descomponer. Luego tenemos los desarenadores, ¿no? Que son secciones longitudinales para dar el tiempo necesario para que la arena caiga, ¿no? Y podamos separar la arena que no debe entrar al tratamiento biológico porque la arena va a afectar el tratamiento biológico, ¿no? Es un material inorgánico, no se descompone, entonces, si tenemos mezclado orgánico con inorgánico, los microorganismos no saben qué hacer con la arena, ¿no? Sí pueden descomponer la materia orgánica, pero no la arena. Entonces, nos va a dificultar. Y si hay bombas, por ejemplo, en la planta, la arena es un material abrasivo, ¿no? Por lo tanto, es importante que desde el inicio del tratamiento retiremos la arena, ¿no? importante considerar también que a veces el operador de la reja no está muy atento, siempre hay que ponerle un bypass a la reja para que en caso no se sature la reja de suciedad, el agua siga circulando y no se desborde del canal, ¿no? Y otra cosa muy importante que va asociada con la pregunta que me hizo Amílcar y es la medición del caudal, ¿no? O sea, si no tenemos, o sea, toda planta se diseña para un caudal específico y si no tenemos forma de medir el caudal y controlarlo permanentemente, no sabemos lo que entra en la planta y por lo tanto, esta puede estar sobrecargada, ¿no? Puede tener el doble del caudal o tres cuartos del caudal de diseño y entonces, obviamente, la planta no va a operar bien, ¿no? Nosotros tenemos que registrar y permitir solo el ingreso del caudal aceptado de acuerdo al diseño, ¿no? Y acá vienen, pues, medidores, por ejemplo, tipo par, gargantas, tipo par, xialopar, melbolus, que ya son, digamos, estructuras hidráulicas que permiten la medición de la altura del agua y de acuerdo a la forma de la garganta, esa altura que se mide entra a una ecuación y permite calcular el caudal, ¿no? Si es que lo hacemos de forma manual. O también ya hay medidores automatizados que pueden estar registrando continuamente el caudal de manera instantánea. En los tratamientos primarios estamos buscando seguir retirando los sólidos, ¿no? Lo clásico es un sedimentador en una planta de tratamiento, pero acá he puesto otras opciones que se consideran tratamientos primarios, ¿no? Por ejemplo, el tanque escéptico es un tratamiento primario, solo estamos retirando los sólidos para condicionar el agua residual que se va a infiltrar en el terreno, ¿no? Esto no es, digamos, no es una unidad convencional en una planta de tratamiento, salvo que esta sea una planta pequeña a nivel rural, pero esto es considerado un tratamiento primario. Lo mismo que el tanque inco, son primarios porque solamente nos estamos enfocando en darle el tiempo de retención necesario para que los sólidos se alimenten y podamos luego separar, quitar ese lodo que se acumula en el fondo del tanque o en el fondo tanto del séptico como del higo, ¿no? Esto como tratamiento primario no podemos verterlo directamente a cuerpo receptor, ¿no? Hay una norma la IS-020 que nos permite que el fluente del séptico vaya a infiltrarse al terreno, ya un fluente clarificado para que no haya tampoco colmatación o saturación del suelo. En cambio para el lingo, bueno, tendríamos que complementarlo con un tratamiento posterior para verterlo o, bueno, pensar también que hay posibilidades de reuso si es que lo complementamos con un tratamiento complementario. Entonces, aquí también había, les hablaba de los procesos físico-químicos que podrían entrar en la fase de tratamientos primarios, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de coagulantes que nos ayudan a aglutinar los materiales coloidales, ¿no? Pueden ver aquí a la derecha un frasco que tiene los óleos suspendidos en el agua, pero si nosotros lo mezclamos, agitamos bien con un coagulante y luego permitimos que estos coloides se aglutinen formen un flóculo que alcanza un peso y un tamaño adecuado, luego esos se pueden separar por sedimentación o por flotación y podemos clarificar el agua pero con el aditivo químico, ¿no? Y esto, bueno, normalmente no lo aplicamos en aguas residuales domésticas, va más en procesos con influentes de tipo industrial porque obviamente esto es un costo, ¿no? Nos encarece el tratamiento con la aplicación de paula. La tercera etapa sería ya el tratamiento secundario y aquí hemos dicho básicamente procesos biológicos, ¿no? Proceso biológico que puede ser extensivo, por ejemplo, las lagunas de estabilización, los humedales construidos son procesos extensivos porque demandan grandes áreas de terreno para que de forma natural se produzca la depuración del agua residual o podemos tener procesos un poco más compactos dentro de los cuales podríamos, por ejemplo, incluir los filtros biológicos, ¿no? Que también son procesos biológicos. Entonces, ¿qué vamos a buscar acá? Hemos dicho queremos que actúen los microorganismos, necesitamos una buena concentración de esos microorganismos para degradar la materia orgánica. Acá, de repente, puedo generarles una confusión, ¿no? Nosotros estamos tratando de eliminar microorganismos del agua residual, pero los que tratamos de eliminar son los que llamamos patógenos, ¿no? Que transmiten enfermedad. Pero no todos los microorganismos transmiten enfermedad. Entonces, están todo ese otro grupo de bacterias del ambiente que nos ayudan a degradar la materia orgánica y esas son las que yo necesito que estén en mi planta de tratamiento, ¿no? Entonces, para que haya una mayor eficiencia en el tratamiento necesito buena concentración de microorganismos los cuales conforman la biomasa de la unidad de tratamiento y estos microorganismos se van a encargar de descomponer la materia orgánica y de transformar los nutrientes. Pero no solo necesito una buena concentración, necesito un buen contacto de la biomasa con el agua residual, ¿no? Por ejemplo, aquí mi biomasa en el filtro se va a, va a estar presente adherida a cada partícula del filtro, ¿no? Cada partícula del filtro va a tener como una peliculita, una gelatina, como una capa mohosa de microorganismos que se van a fijar ahí. Y entonces, yo necesito que el agua residual entre en contacto con todos esos microorganismos y le pongo un buen sistema de distribución del agua residual. El agua va a pasar por todas las partes del filtro con este sistema de distribución, ¿no? Si yo solamente echara con una manguera el agua, tendría un solo punto de descarga y entonces no aprovecharía toda la concentración de microorganismos que hay en toda la superficie del filtro, ¿no? Entonces, buen contacto, biomasa con el agua residual me hace más eficiente el tratamiento. Bueno, temperatura apropiada, ¿no? Los microorganismos trabajan mejor a temperaturas en el rango de los 20 a 30 grados centígrados. En climas más fríos su metabolismo es más lento y entonces se van a demorar un poco más en el proceso, por lo tanto, en lugar de hacer una laguna de tamaño como la que tengo en la imagen, de repente en un clima más frío tendría que hacer el doble del tamaño para poder compensar el tiempo que se van a demorar los microorganismos en hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, la temperatura influye mucho al momento del diseño. El tiempo de retención, ¿no? Que es el tiempo que el agua residual está en contacto con los microorganismos. El cumplimiento de cargas de contaminación límites, ¿no? O sea, hay un límite, yo no puedo aceptar toda la, o sea, por ejemplo, les había comentado que si venía un desagüe muy cargado orgánicamente voy a requerir más microorganismos, voy a requerir más oxígeno, ¿no? Y entonces, cada unidad se diseña para un límite de cargas. Y otra cosa muy importante, ¿no? Los requerimientos de pretratamiento deben ser lo suficientemente eficientes. Y ahora eso lo vamos a ver cuando describamos cada unidad importante. En tratamiento terciario buscaría, por ejemplo, terminar de pulir el efluente, un filtro de arena para remover parásitos, o poner una unidad que me ayude a remover el nitrógeno, o que me ayude a remover el fósforo, ¿no? O sea, ya, como les decía, esto es pulir el efluente para condiciones especiales de descarga, ¿no? Cuerpo de agua muy sensible, donde deba reducir los nutrientes, o una reutilización del agua, donde deba eliminar más microorganismos, o tenga que eliminar cosas que sean disueltas, que no he podido eliminar en los tratamientos previos. Ok, nos vamos entonces a ver las tecnologías, ¿no? Vamos a describir rápidamente, no hay mucho tiempo para esto, así que ahora sí me tengo que apurar un poco. Laguna de estabilización, ¿no? Esta es una de las tecnologías más usadas a nivel del país, 80% de las plantas de tratamiento usan lagunas, en alguno de sus tipos, ¿no? Miren, acá yo les he puesto un esquema, hay lagunas anerovias, hay lagunas facultativas, hay lagunas de maduración, hay lagunas aireadas, ¿no? Entonces, me dirán, ¿todos son iguales? Pues no, normalmente la laguna anerovia trabaja con un tratamiento primario, o sea, no logro todavía una calidad de flente apropiada para descarga, me ayuda mucho con la remoción de sólidos, me baja la contención de materia orgánica, pero cuando pongo un tratamiento anerovio, lo tengo que complementar con algún tratamiento aireado, facultativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría poner este tren de tratamiento que tenga primero mi laguna anerovia, ayudo lo que no ha terminado de degradar la laguna anerovia, lo completo con una facultativa, y finalmente al terciario le pongo una demaduración, ¿no? Entonces, ¿qué hace la anerovia? Me va a separar los sólidos, me va a bajar un porcentaje interesante de la materia orgánica, luego me voy a la facultativa, ustedes verán que no es tan profunda, acá hay más oxígeno, hay más oxígeno superficial y al fondo no hay mucho, ¿no? En cambio, la anerovia por su altura son más o menos de 3 a 5 metros, estas necesitan una condición más carente de oxígeno. La facultativa trabaja más rápido, estos microorganismos, los anerovios son mucho más lentos para trabajar que los aerobios y los facultativos. Y la demaduración sería mi laguna y pulimiento, y es una laguna poco profunda, muy extensa, expuesta, por ejemplo, a la radiación solar, todo el espejo del agua, la radiación solar tiene radiación UV y esa radiación UV me va a ayudar a remover patógenos, me va a ayudar también a bajar un poco los niveles de nitrógeno, los nutrientes en el agua. Entonces, este sería mi acomodo, podría tener un tren de esta forma o podría tener puramente facultativas, primaria, secundaria, terciaria, o sea, tener mi tren de tratamientos con facultativas y terminar con mi laguna de maduración para pulir el efluente. ¿No? O podría poner de repente una aireada primero, seguida de una facultativa y una de maduración. O sea, uno puede combinar, pero lo que tiene que entender es qué papel desempeña la laguna. ¿No? O sea, como les digo, una anaerobia sola no podría ir, necesitamos siempre acompañarla, terminar el tratamiento con una laguna complementaria. Mientras que la facultativa sí podría ir sola, podría ir solo una primaria con su maduración o puedo poner la primaria con la secundaria, ¿no? Porque esta, digamos, tiene posibilidades de remover más materia orgánica, más nutrientes que solamente la anaerobia. Como les digo, acá en el país hay muchas, acá les he puesto algunos ejemplos, lamentablemente no tenía muchas imágenes de plantas a nivel rural más pequeño, pero solamente para ver la importancia, ¿no? Y los tipos. Fíjense, acá en esta planta en Pisco, que es la planta de boca del río, las anaerobias son estas primarias, las primarias, ¿no? Son cuadradas, son profundas, el color del agua es más oscuro porque está anaerobio, en cambio las facultativas requieren más áreas superficiales, son más extensas, ¿no? La profundidad llega máximo hasta los 2 metros 50 en las facultativas y las de maduración están a nivel terciario, ¿no? O sea, primario, secundario, terciario y estas tienen un espejo de agua mucho más extenso, todavía menos profundidad porque acá estamos tratando de dar el pulimiento. En la planta de la derecha, que es la planta de San Martín, también tengo anaerobias facultativas y maduración, pero acá hay un detalle, las anaerobias están cubiertas. ¿Creen que es necesario cubrir las anaerobias? ¿Alguien tenía un comentario por qué tendría que cubrir las anaerobias? Sí, es necesario cubrir debido a la producción por la producción de metano y otros gases. Exacto, ¿no? O sea, el metano es un gas de efecto invernadero, quiere decir que si se va a la atmósfera contribuye al calentamiento global. Entonces, lo ideal, lo lógico es que cuando se produzca gas metano, que es un gas que se produce en el tratamiento anaerobio, yo lo capture, ¿no? Podrán ver, por ejemplo, que acá la tercera laguna tiene un globo, ¿no? Y es el gas que ya se está acumulando y está llenando la geomembrana. Entonces, aquí es importante pues capturarlo. Si la producción es interesante, se puede reutilizar el biogás que se genera. pero si hay muy poca producción, lo que sí tiene que tener la planta de tratamiento es un quemador de biogás, ¿no? Porque si yo emito el metano a la atmósfera, es un gas con un potencial de calentamiento global 21 veces mayor al CO2, ¿no? al dióxido de carbono. Entonces, prefiero emitir dióxido de carbono a emitir metano. Por eso, dentro, por ejemplo, de los compromisos que tiene el país de tomar medidas de mitigación contra el cambio climático, la captura del metano en sistemas de neurobios es una medida importante, que todavía no está como algo norma oficial, ¿no? Pero hay esa política de que las futuras plantas, como esta que se ha construido hace pocos años en Piura, ya tengan cobertura en la laguna Neróquia. Bueno, acá tenemos después una planta de otra planta en Puno, ¿no? Probablemente esté con algunos problemas de operación porque he visto que ya estas plantas van a ser remodeladas a otras tecnologías. Luego por acá encontramos la de Moyepata en Ayacucho. Bueno, está la foto en la fase constructiva todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, esta planta de tratamiento tiene un reactor anerobio como primera unidad de tratamiento y se complementa con las lagunas facultativas. Entonces, ahí hay una combinación. Mientras que en las otras solamente tenemos netamente lagunas. Pero existe esa posibilidad siempre de combinar los procesos, ¿no? Uno escoge las tecnologías. Por ejemplo, el reactor ocupa menos espacio tal vez que una laguna anerobio y esa puede ser una combinación favorable cuando no hay espacio tampoco para construir todas las unidades de la planta. No sé si hay alguna pregunta sobre lagunas o nos vamos a la siguiente unidad. de repente también contestando un poco la pregunta de Amílcar el hecho de que por ejemplo la laguna ustedes verán que la laguna los sistemas lagunares solamente tienen un pretratamiento para retirar los sólidos y la arena no hay sedimentador porque al ser una unidad tan grande la laguna actúa como su propio sedimentador y esto a la larga genera que tengamos una acumulación de lodos progresiva entonces normalmente cuando se diseñan las lagunas el periodo de limpieza de lodo se estima cada cinco años aproximadamente y no es una tarea fácil se puede desecar la laguna y retirar el lodo o se puede meter una draga y extraer el lodo y lanzarlo hacia un lecho desecado entonces esta es una operación que no es muy común la mayor parte de las plantas la mayoría de las plantas de tratamiento en el país no hacen ese trabajo de operación y mantenimiento por lo tanto terminan trabajando sobrecargadas es decir ya no tienen capacidad la parte de volumen útil para el tratamiento se ve reducido por el volumen de lodo acumulado entonces progresivamente se va acumulando más lodo y menos volumen útil tenemos para el tiempo de retención que debe tener el agua en la laguna por lo tanto la eficacia del tratamiento se reduce notablemente un aporte más si me permite en el tratamiento primario es necesario también de acuerdo al tipo de afluentes si existe mucha grasa debe haber un separador de grasa esto puede dificultar en el tratamiento primario secundario en las facultativas eso es muy necesario por ejemplo aquí en Putina tenemos bastante producción de grasa de las pollerías entonces por lo tanto tenemos que tener un sistema de separación de grasas ya pero ahí Hernán si nos vamos a la normatividad la pollería sería un usuario no doméstico entonces ya no deberíamos trasladarle el problema de las grasas a la planta de tratamiento sino que la pollería debe tener su propia trapa grasas y entonces así descentralizamos el nivel de tratamiento cada unidad no doméstica que te genere un exceso en los límites con los cuales debe descargar la red alcantarillado debe tener ya su propio control entonces todas las pollerías ya deberían estar obligadas a tener su tanque a trapa grasas para reducir la descarga obviamente gracias sí ahí tiene que ver los BMAs exactamente los BMAs son justamente los que controlan esos límites de grasa que se descargan a la red alcantarillado el BMA te pone un límite no recuerdo si es 100 miligramos por litro y entonces si se excede ese límite el usuario no doméstico tiene que pagar por ese exceso de carga y es como ya la sanción que se les está poniendo para en el cobro de su descarga a la red de alcantarillado Rosa entonces los BMAs digamos deberíamos tipificarlo en función a los tipos de establecimientos o industrias porque en este caso por ejemplo incluso hasta las bueno en la zona rural hasta los puestos de salud de una u otra manera tienen un diferente tipo de vertimiento ajá acá por ejemplo todos los laboratorios dentales los laboratorios de análisis todos son usuarios no domésticos entonces ya ahí deberían empezar ustedes a tipificar esas descargas ¿no? que hasta un restaurante de menús también sería un usuario no doméstico ¿no? entonces si empezamos ya a controlar desde el vertimiento del usuario no doméstico podríamos mejorar mucho también el tratamiento en la planta y bueno si en todo caso la planta de tratamiento en el desarenador puede tener también el desengrasador ¿no? ahora en las ciudades se está optando mucho por un desengrasador un desarenador desengrasador que es un desarenador que tiene inyección de aire ¿no? entonces al inyectar aire la grasa flota y se limpia con un raspador superficial solamente y la arena si cae al fondo y se saca como material ¿no? que es del desarenador pero ya cuando los paudales son grandes no podemos poner una trampa de grasa en la planta de tratamiento ahí juega un rol importante el desarenador desengrasador que ya tiene como les digo su sistema de flotas de inyección de aire que permite flotar las grasas y hacer más eficiente el tratamiento bien corro porque me queda todavía varias diapositivas bueno el tanque de hijos probablemente lo conocen más es más común en el sector rural ¿no? como hemos comentado es solamente un tratamiento primario hacemos pasar el agua residual a través del tanque con el objetivo principal de separar la fracción sólida ¿no? y luego el agua continúa fluyendo con un tiempo de retención relativamente corto solamente son dos horas a diferencia del tanque séptico que mínimo se piden seis ¿no? entonces hemos acondicionado aquí el desagüe quitándole los sólidos pero todavía la calidad del agua no está en condición apropiada para verter al cuerpo receptor ¿no? por lo tanto después del Inhoff tendríamos que poner un tratamiento complementario los lodos se extraen normalmente van a lechos de secado ¿no? para estos lodos se extraen de acuerdo a la temperatura porque estos igualmente acá van a ir transformándose en este ambiente acá por ejemplo estamos en un ambiente aneróbico ¿no? porque el tanque Inhoff es profundo ustedes han visto que tienen más de tres metros de profundidad cinco metros usualmente entonces estamos en una condición anerobia idealmente debería ser cubierto ¿no? para evitar el escape de los gases y la presencia de olores pero yo he visto la mayoría de los casos los tienen a cielo abierto ¿no? bueno esta es una una pequeña plantita que visité en el sector rural de Cajamarca tiene su pretratamiento con reja y su bypass el desarenador y el tanque Inhoff y a continuación del tanque vemos que tenía pues un filtro biológico ¿no? por ejemplo este podría ser el tratamiento complementario la filtración en grava ¿no? y bueno para que hay una buena repartición del flujo de agua sobre todo el lecho filtrante acá se hizo un sistema de distribución por tuberías ¿no? digamos espaciadas ¿no? para poder descargar sobre el lecho filtrante y su lecho es secado Josie adelante si este muy buenas tardes con todo licenciado una consulta en todo caso según la diapositiva anterior cuando usted mencionó del tanque Inhoff entonces si recomienda entonces taparlo en todo caso para poder reaprovechar ese gas o en todo caso quemarlo si es necesario y no se pueda emitir a la atmósfera claro esa es otra recomendación ¿no? por ejemplo la emisión del gas que está yendo a la atmósfera por eso también sería recomendable taparlo ¿pero existe alguna metodología alguna normativa que respalde en todo caso el procedimiento de cómo hacer ese aprovechamiento de un tanque Inhoff sobre todo? en realidad no he visto nunca un reaprovechamiento de biogás desde el tanque Inhoff porque creo que la producción de biogás acá es muy pequeña normalmente la producción de biogás se incrementa cuando el agua tiene mucha materia orgánica ¿no? entonces en aguas residuales domésticas no se espera mucha producción de biogás sí se podría sí se podría encontrar por ejemplo producciones altas cuando haces digestión de los lodos de la planta de tratamiento si tú pones un digestor con lodos ahí sí hay una mayor producción de biogás ¿dónde podría haber una mayor producción de biogás? por ejemplo si fueran las aguas residuales de una agroindustria de un matadero ¿no? donde hay mucha materia orgánica ahí es hay mayor probabilidad de producción de biogás ok ok muchas gracias me queda más claro ok bien entonces estamos en tanque Inhoff hemos visto un filtro pero una planta de filtración biológica por ejemplo tiene también un lecho filtrante todos los filtros siempre necesitan un tratamiento previo porque como hay un lecho filtrante que se puede saturar con sólidos necesitamos ponerle un pretratamiento que puede estar dado por un sedimentador por ejemplo luego va el filtro y a continuación un sedimentador ¿por qué necesitamos un sedimentador después del filtro? bueno les había comentado que el filtro tiene partículas que se cubren con una película biológica ¿no? o sea es como que se forma una gelatina de bacterias adherida a la superficie de las piedras y entonces conforme esa película va creciendo siempre se va a ir desprendiendo ¿no? y va a generar una cantidad de lodo que lo tenemos que separar del agua residual por lo tanto ahí es necesario poner un sedimentador ¿no? entonces este es un esquema típico de un filtro biológico la alimentación del agua por la parte central se reparte con este brazo que es rota sobre el lecho filtrante todo el medio filtrante puede ser de piedra puede ser de plástico ahora les voy a mostrar un soporte para que permita el drenaje del agua y la recolección del agua residual por la parte inferior este es un tratamiento aerobio por lo tanto cuando se instalan filtros tienen que tener unas ventanitas de ventilación para que entre el aire y el filtro pueda trabajar adecuadamente ¿no? sin embargo reconocer que también hay filtros aerobios filtros que trabajan en ausencia total de oxígeno algunas plantas con filtros biológicos o llamados también filtros percoradores la planta de Totor en Ayacucho tiene una sección con tanque 5 filtros biológicos y también tiene lagunas ¿no? la planta de San Jerónimo en Cusco también tiene filtros biológicos tradicionalmente estos filtros han usado como medio filtrante de partículas de piedra ¿no? sin embargo en la actualidad ha evolucionado mucho la instalación con el uso de material filtrante plástico que puede ser en forma de empaques o puede ser en forma de anillos o de formas un poquito más sofisticadas ¿no? ¿cuál es la idea? cuando uno tiene una piedra la película biológica va a cubrir externamente solo el área de la piedra pero si yo tengo un soporte que tiene múltiples caras la película biológica se puede adherir a la parte externa a la parte interna o sea donde además desarrolle película biológica en el soporte plástico cuanto más espacios tenga donde se adhiera ¿no? pueden ver aquí el soporte inferior bueno tiene esta masa media gelatinosa esa es la película biológica son las bacterias que se han adherido al soporte y están ahí cada vez que el agua pasa va a pasar por donde están las bacterias y las bacterias van a descomponer su materia orgánica ¿no? entonces más área específica tenemos en estos soportes plásticos que en las piedras por lo tanto por esa ventaja por el hecho que son más livianos ahora son preferidos a los medios filtrantes de piedra ¿no? esa es una la mejora que se ha hecho en esta tecnología Rosa discúlpame en todo caso esos medios filtrantes mientras más superficie de adherencia tengan digamos van a mejorar más ¿no? el tratamiento así es ¿no? porque va a haber más biomasa activa en todo el medio filtrante comparativamente al que podría haber en la piedra y el agua más fácilmente esa es la idea bien bueno finalmente vamos a ver esta tecnología de los humedales construidos que seguramente ya la han oído mencionar está avanzando mucho a nivel mundial hay muchos países que la utilizan la prefieren para soluciones descentralizadas pequeños centros poblados como más efectiva tal vez que las tecnologías avanzadas de los activados o de membranas de membranas este MBR ¿no? que son tecnologías últimas algo de esto ya lo han visto con con Herber ¿no? hay diferentes tipos de humedales tenemos los del flujo horizontal básicamente acá es como que tuviéramos el filtro biológico pero es un filtro que trabaja acompañado con una especie vegetal una especie vegetal que se siembra dentro del filtro y que tiene una función ¿no? o sea la especie vegetal va a estructurar bueno hay una diferencia sí notoria el filtro tiene piedra grande los humedales lo hacemos con con gravilla o con arena gruesa su su capacidad de filtración es más eficiente que que en la piedra grande o en el soporte de plástico pero para que podamos hacer ese cambio del medio filtrante necesitamos una estructura abierta dentro de de la piedra y esa la logramos por ejemplo con las raíces de las plantas ¿no? que abren el medio para que que el agua fluya a través del humedal por otro lado también las plantas ayudan a transferir oxígeno de la atmósfera hacia la zona radicular que es la zona cercana donde se producen donde se encuentran las la actividad bacteriana no son cualquiera no son cualquier planta tiene que ser una planta que pueda vivir en un ambiente anegado la llamamos las plantas macrófitas principalmente son cañas son plantas que viven en ambientes lacustres ¿no? con los bordes de acequias como la tortora las tifas específicamente adaptadas a vivir en ese ambiente saturado ¿no? entonces esta estas unidades obviamente como en el filtro biológico necesitan un pretratamiento no puede entrar directamente el agua al humedal porque si no lo colmataríamos de sólidos ¿no? y puede usarse pues hasta hay experiencias con caudales de poblaciones de hasta 10.000 habitantes ¿no? por ejemplo esta planta que vemos acá que tiene un tanque como pretratamiento o tratamiento primario y luego el humedal es en una una planta en Nicaragua como para 8.000 habitantes ¿no? y bueno acá tenemos una grande en Lima pero es para el área de trabajadores de la planta de UNACEN ¿no? de cementos la antigua cemento Lima todos los efluentes de su campamento de trabajadores van a a este tratamiento con humedales ¿no? la ventaja es que es un tratamiento eficiente atractivo porque tiene un aspecto estético muy agradable que puede permitir pues que lo coloquemos en espacios abiertos también hay humedales con flujo vertical en ese caso la distribución del agua va de la cabecera de la parte superior hacia abajo verticalmente estos pueden ser un poco más chicos en tamaño son más eficientes que los horizontales pero los horizontales por ejemplo pueden trabajar solamente o pueden funcionar por gravedad sin ningún problema mientras que en los verticales necesitamos una bomba para alimentar el humedal ¿no? porque no está alimentación continua sino es por intervalos o sea por ejemplo cada seis horas al día yo doy una encendida a la bomba y alimenta la humedal porque no trabaja en medio netamente saturado ¿no? por eso su eficiencia es más alta porque hay mayor nivel de oxígeno en el interior del sistema bueno estos humedales han sido los tradicionales en los últimos tiempos ha surgido un modelo muy interesante que nosotros lo hemos instalado en nuestra universidad a escala piloto para ver su eficiencia se llama el sistema francés tiene dos etapas de humedales una primera etapa que no necesita pretratamiento y una segunda etapa con los humedales convencionales de flujo vertical ¿no? entonces en la primera etapa le ponemos un medio granular de grava y en la segunda le ponemos solamente arena gruesa ¿no? porque ya el agua entra más libre entonces ¿qué se logra? ¿no? nosotros aplicamos el agua directamente en desagüe solamente pasa por una reja y lo aplicamos directamente al humedal este humedal retiene los lodos en la superficie ¿no? entonces los lodos se van formando acá como una capa que con el tiempo se convierte también en una capa filtrante y son son alimentados alternadamente por ejemplo tres días de la semana alimentamos un sector y los otros tres días el otro sector ¿por qué lo hacemos alternadamente? para que el lodo se seque y se mineralice en la superficie del humedal ¿qué ventaja trae esto? cuando le pongo un prestatamiento como un tanque séptico como un tanque inco hay lodos que yo tengo que retirar es parte de la gestión de la planta acá los lodos se quedan encima del humedal después de diez años de operación yo puedo limpiar esta capa de lodos que más o menos se acumula alrededor de un centímetro por año y puedo seguir trabajando con mi humedal ¿no? entonces este es el sistema que tenemos en la universidad ¿no? la primera etapa la segunda etapa con dos humedales verticales quiero mostrarles rápidamente algunos resultados interesantes que hemos tenido miren estamos removiendo solamente en la primera etapa el 90% de la materia orgánica medida como DQO 92% de la DBO nos está saliendo un agua con un rango de 25 a 50 miligramos por litro de DBO para los que conocen de esta estos límites es bastante eficiente 98% remoción de sólidos y totalmente removemos los huevos del minto ¿no? o sea la capa de material filtrante acá retiene todos los huevos de parásitos y si vemos el resultado total estamos con 98% de remoción de la materia orgánica en el sistema total y 99.9% de remoción de sólidos comparen acá la primera el primer condo que ustedes están viendo tiene el agua residual cruda el segundo el que sale de la primera etapa y el tercero el agua de la última etapa totalmente transparente una turbiedad menor a 5 ¿no? tal que no hemos logrado llegar a menos de 10 a la 3 en coliformes pero ya con esta turbiedad si le aplicamos cloración ya tendríamos el agua directamente para el reuso sin ningún problema ¿no? entonces para nuestro parecer esta es una tecnología muy potente muy aplicable al sector rural por muchas múltiples ventajas que vamos encontrando en su desarrollo bueno concluyo tras ya me pasé el tiempo creo sí ya ahorita me van a jalar las orejas recordar solamente que todos los humedales que tengan que tengan medio filtrante necesitan tratamiento previo ¿no? para que no se atore el humedal salvo el sistema francés que puede solamente con la rejilla y el desarenador ya podríamos directamente pasar a agregar el agua sobre las dos unidades del sistema francés y para comentarles que también existe la posibilidad de un nivel terciario de colocar el humedal ya sin sin relleno sería con humedal de flujo libre solamente con plantas pero eso se utiliza como al nivel de la laguna de maduración un nivel terciario para poder terminar de pulir el el efluente ¿no? podría usarse ya esa a ese bueno estas son las unidades que podría usar como tratamiento previo al humedal puede usar un tanque séptico un inhox un biodigestor mencionarles que ahora también se está desarrollando la tecnología de deshidratación de lodos con humedales ¿no? se trabajan con celdas progresivas que se van llenando con lodos y plantas de manera alternada ¿no? y esto nos permite mineralizar el lodo tenemos una unidad experimental en la universidad también donde estamos probando la operación del lecho de secado de lodos le llamamos panteros de mineralización ¿no? deshidrate el lodo lo mineraliza después de que esta celda se llena con el lodo la podemos descargar y reutilizar este lodo para para usos agrícolas ¿no? y lo trabajamos también con plantas finalmente solamente para recalcar ¿no? que si ustedes no pueden descargar el enfrente de un tanque escéptico al terreno porque el terreno es muy arcilloso no hay filtración piensen que también pueden combinar el tanque escéptico con filtros ¿no? esto sería el tratamiento complementario que ya les permitiría alcanzar la calidad del enfrente para vertimiento ¿no? porque ustedes al hacer la prueba de percolación puede ser que el terreno no les dé las condiciones para percolar el flujo que sale el tanque escéptico ¿no? entonces acá tenemos quería mostrar un caso de un este un proyecto donde no se hizo la prueba de percolación y simplemente no había donde vaciar el el fluente del tanque y simplemente el área del lecho secado se empezó a llenar del agua que salía del tanque porque no infiltraba para nada en el terreno ¿no? entonces ¿qué hicieron aquí para solucionar el problema? bueno transformaron el sistema y le pusieron un tanque con un lecho de humedal ¿no? entonces en lugar de tratar de infiltrar el terreno lo pasaron por toda la sección del humedal que complementó el tratamiento del tanque y ya tuvieron pues una calidad apropiada para descarga ¿no? bueno creo que ahí sí termino sí ahí está mi correo y por si acaso alguna consulta con todo gusto y bueno si hay preguntas no sé si ahora o las dejamos después para cuando acabe la siguiente presentación ustedes me dirán Rosita muchísimas gracias todos estamos apasionados con el tema de tratamiento de hojas residuales y comprometidos con el tema porque uno dice realmente es la etapa donde se cierra el ciclo del saneamiento ¿no? esta necesidad básica termina y tiene que terminar bien en un ciclo que de verdad devuelve la naturaleza bajo los valores establecidos por la ley que nos compromete a nosotros con una valorización que no solamente se queda en el servicio sino que tiene que incluir en el tratamiento y nos ayuda como responsables de ATM a abogar por inversiones en tratamiento de hojas residuales ¿no? para no dejar la situación incompleta vamos a dejar las preguntas para el final y queremos felicitarte e invitar a todos a llenar la encuesta de satisfacción esta encuesta de satisfacción se refiere a todo el programa de capacitación ¿ya? este programa que incluye los módulos presenciales que incluye los módulos virtuales y les pedimos por favor que ingresen por su región ¿no? y que puedan hacer esta respuesta a las 13 o 14 preguntas que hemos considerado como preguntas básicas para poder hacer este sondeo de satisfacción por región creo que con eso cerramos la encuesta y nos concentramos ahora en el otro tema técnico que vamos a abordar que es el tema de cloración y que va a estar bajo responsabilidad de Herbert Pacheco atentos Herbert son 3 y 34 te voy a pedir que a las yo creo que en una horita lo hacemos bien 4 y media porque luego pasamos al examen del módulo 2 entonces muchísimas gracias a todos por su atención pasamos al segundo tema técnico relacionado con cloración bajo la conducción de Herbert Pacheco ¿cómo están? muy buenas tardes con todos y todas vamos a dar inicio a este tema a este reforzamiento de realidad de cloración me confirma Lulita por favor si es que pueden ver la pantalla se ve bien pero falta ponerla en modo presentación correcto perfecto listo muy bien empezamos entonces algunas de las láminas que vamos a presentar ya fueron expuestas en las presentaciones presenciales por eso que vamos a pasar bastante rápido y vamos básicamente a reforzar ¿no es cierto? algunos conceptos para todos manejar digamos los mismos criterios dado que hay algunas opciones tecnológicas para cloración que tienen algunas particularidades este punto sí lo vamos a tocar con un poco de mayor detalle el uso de las hojas de cálculo ¿no? para estimar la cantidad de cloro y dosis necesarias para las tres opciones tecnológicas que desde la experiencia con los proyectos de Piazar se vienen utilizando y un tema muy novedoso muy interesante que es ¿cómo podemos hacer una simulación del comportamiento de cloro utilizando una herramienta un software con respecto ¿no es cierto? al comportamiento del cloro residual en una red de distribución bueno empezamos la cloración sabemos todo lo que voy a hacer para poder incorporar ¿no es cierto? el cloro al agua que voy a consumir básicamente para eliminar todos los microorganismos todos los agentes patógenos y eso está establecido en nuestro marco normativo las recomendaciones que debe tener un agua para poder ser clorada es decir en todas las presentaciones que se han tenido con ustedes se ha indagado mucho y se ha recalcado mucho que no puedo clorar cualquier tipo de agua ¿no? previamente tengo que hacer un reporte un análisis físico-químico microbiológico de acuerdo tengo que identificar algunos parámetros importantes ¿no? el pH la turbiedad ¿no? la cantidad de contaminación presencia de coliformes totales termotolerantes etcétera para tomar la decisión de poder clorar el agua un aspecto muy importante es verificar que nuestro sistema ¿no es cierto? captaciones redes reservorios líneas etcétera no no se identifiquen riesgos sanitarios porque no tiene sentido pues estar clorando el agua en la captación en el reservorio perdón cuando en la captación tengo zonas de contaminación cuando en mi línea de conducción tengo tuberías fisuradas etcétera ¿no? uno de los aspectos importantísimos y escuchen bien por favor dentro de los conceptos que debemos de manejar que para la cloración ¿no? el dato que nos va a permitir y nos va a facilitar el cálculo es la medición del caudal es decir no me interesa el volumen de la estructura no me interesa el volumen del reservorio me interesa el caudal de agua que está ingresando a esa estructura porque ese caudal es el que va a ser clorado y ese caudal tiene que guardar relación coherencia con la demanda es decir la cantidad de población que cantidad de agua necesitan para yo poder clorar el agua que esa población necesita es decir no tiene sentido clorar un agua en exceso para que luego tenga desperdicios ¿no? todo el aspecto ligado al entrenamiento a la capacitación de este personal el cuidado ambiental las buenas condiciones de operación y mantenimiento que debe de tener ese sistema la cloración va a implicar un costo y ese costo debe estar cubierto por la cuota familiar y por supuesto el trabajo que ustedes van a tener como responsables de las áreas técnicas como responsables perdón de las áreas técnicas municipales es brindar esta asistencia técnica y se discutió mucho en este en el ámbito donde pude participar esta estrategia del fondo rotatorio y especialmente esta articulación y esta dificultad que se tiene de trabajo con el sector salud porque el sector salud se encarga la vigilancia de la calidad del agua y básicamente ellos tienen un rol importante si cumplo todo esto o si todas estas condiciones están dadas pues ahora sí puedo hablar de una cloración de calidad cuando yo cloro básicamente parte del cloro va a inactivar es decir si mi agua tiene cierto nivel de contaminación coliformes bacterias básicamente ¿no es cierto? esa cantidad de cloro que está siendo incorporado al agua va a inactivar ¿no es cierto? esta contaminación y por supuesto cuando esta contaminación se encuentre inactiva se va a generar ese cloro residual y ese cloro residual a la vez es el cloro libre que es el que medimos ¿ya? el que medimos es el cloro libre ¿no es cierto? residual y también dependiendo de las características del agua se puede generar el cloro combinado entonces la cloración es un proceso de oxidación es un proceso químico que básicamente lo que estamos haciendo es oxidar ¿no? en la que se van a generar una serie de subreacciones por ejemplo se va a generar el ácido hipocloroso que tiene una alta eficiencia para la eliminación de la contaminación el ión hipoclorito etcétera ¿no? por eso vuelvo a repetir es que no puedo clorar cualquier tipo de agua el agua que voy a clorar tiene que previamente ser caracterizada para tomar la decisión de clorar la misma cuando vamos a clorar pues lo que nos interesa es determinar la dosis de cloración es decir ¿qué cantidad de cloro que en el caso de las opciones tecnológicas en el ámbito rural venimos manejando las hablamos de esta dosis en mililitros por minuto es decir ¿cuántos mililitros por minuto de mi solución madre debe de ingresar a mi tanque a mi reservorio para poder ser clorado? entonces la cloración y la determinación de esta dosis básicamente en primer lugar debemos de cubrir la demanda natural de cloro del agua que está directamente en función a las características que va a tener este agua de contaminación el pH y cualquier otro tipo de componentes pero no solamente vamos a eliminar la contaminación con la actividad de la desinfección sino debemos de generar esa protección a través del cloro libre residual que de acuerdo a nuestro marco normativo decreto supremo 031 debe ser mayor o igual a 0.5 miligramos sobre litro y por supuesto como verifico que el agua tiene cloro es utilizando un reactivo un DPD para en función al cambio de coloración sea vía un instrumental digital o este mecánico yo pueda constatar la concentración del cloro libre residual que vuelvo a repetir debe ser mayor o igual a 0.5 miligramos sobre litro este rango de 0.5 a 1 miligramos sobre litro pues está en la norma ojo no está en la norma pero sí es un valor digamos interesante que nos va a servir para poder este no generar rechazo al agua que va a ser consumida mediante la cloración lo más importante en la cloración y lo que queremos en esta sesión de reforzamiento es conceptos que ustedes manejen refuercen los conceptos ¿no es cierto? para que cuando implementen calibren sus opciones tecnológicas de cloración entiendan la lógica de su funcionamiento es afora determinar el caudal la cantidad de agua que ingresa al sistema que ingresa al reservorio que demanda la población esa cantidad de agua es la que yo debo de manejarla conocerla adecuarla ¿no es cierto? a través de esta formulita ¿no? el caudal es igual al volumen sobre tiempo entonces los caudales con los que trabajamos en nuestro ámbito rural son caudales pequeños normalmente utilizamos estos recipientes pequeños baldes de galón de 4 litros el acondicionamiento ya hablando de los aspectos importantes para la cloración ¿no es cierto? y uno de los temas que hemos podido observar en campo es que muy pocos de nuestros reservorios tienen este nivel o control estático ¿no? ¿para qué sirve este nivel o control estático? es simplemente para en las horas donde no haya consumo en las noches unas horas donde nuestro poblador esté fuera de su ámbito de su vivienda y no haya consumo el reservorio va a rebosar y si rebosa agua en el reservorio vamos a perder agua clorada ¿por qué? porque cloramos en el reservorio entonces este nivel o control estático sirve para eso para evitar perder agua clorada en nuestros reservorios y no es más que un artificio hidráulico en el que interconectamos el ingreso del agua con unos centímetros por debajo del punto de rebose para que cuando se produzca el rebose de agua en el reservorio cuando haya consumo por ejemplo en las noches el agua que rebose sea un agua sin clor estas imágenes ustedes pueden ver como independientemente el ingreso del agua sea por abajo el ingreso del agua sea por la parte superior del reservorio nos encontramos dentro del reservorio tenemos nuestro cono de rebose podemos hacer esa interconexión si el ingreso es por abajo fíjense como estamos interconectando unos centímetros por debajo o si el ingreso es por arriba también estamos interconectando unos centímetros por abajo para poder generar este artificio hidráulico que es el nivel y control estático para qué nos sirve este nivel o control estático nos sirve justamente para poder este a ver vamos a ver si el videito puede funcionar creo que no está funcionando bien bueno este para poder generar no es cierto y tener las condiciones adecuadas para evitar perder agua clorada cuáles son las opciones tecnológicas cuáles son los métodos de cloración que en campo en estos proyectos que están siendo financiados por el PNCR a través del PIA-SAR se han identificado cuáles son estas opciones tecnológicas de cloración básicamente han sido tres el hipoclorador de doble recipiente o el sistema de cloración por goteo de doble recipiente el hipoclorador con goteo con flotador estos no los hemos visto pero si nos han informado de que algunos sistemas tienen esta opción tecnológica y el goteo autocompensado de acuerdo entonces ahí podemos ver algunas imágenes por ejemplo este es en Amazonas doble recipiente este es en Ayacucho autocompensante este es en Puno este doble recipiente y esta es en Junín que originalmente era doble recipiente y luego se readecuó a un autocompensado muy bien vamos a entender un poco la lógica de funcionamiento de estas opciones tecnológicas para poder luego pasar a su cálculo y lo más interesante a su simulación ¿cómo podemos hacer una simulación de estas opciones en un sistema en tiempo real? muy bien el de doble recipiente no es más que un primer tanque donde tenemos simplemente un tanque donde realizamos la mezcla de cloro con agua a alta concentración nuestro tanque de solución madre y tenemos un segundo recipiente que nos sirve justamente de regulación este segundo recipiente tiene una válvula frotadora que nos permite tener el caudal constante es decir el agua esté digamos en su máxima capacidad en el tanque de solución madre intermedio o al final vamos a tener la misma dosis de cloro ¿no es cierto? que va a ingresar al sistema ¿vale? algunas imágenes muy típicas el tanque de solución madre la interconexión el recipiente regulador y ahí pueden ver ustedes rápidamente eso ya se compartió por eso no estoy entrando a mucho detalle y por supuesto en la información revisen por favor la información que se les está dando del material de lectura van a encontrar mucha información técnica de diseño de cálculo de construcción de todas estas opciones ¿no? simplemente ahí está tenemos nuestro reservorio nuestro sistema de cloración de doble recipiente y a través de este sistema vemos cómo está este digamos proveyéndose la dosis que necesitamos en miligramos sobre litro y los accesorios que necesitamos para calibrar este sistema ¿cómo calculo? ¿cómo se calcula en este tipo de sistema de cloración las dosis la cantidad de cloro que se necesita es utilizando esta fórmula que esta fórmula ya se desarrolló en las clases presenciales ¿no es cierto? en cada una de las regiones respecto es la misma fórmula que tenemos para el cálculo de la limpieza y desinfección con la diferencia que ahora mi volumen será pues el volumen en función al caudal por eso es importante conocer el caudal y el tiempo que quiero que me dure mi sistema de cloración 7 días 10 días 15 días 20 días un mes dos meses no lo sé eso simplemente se tendrá que determinar en función a las necesidades de campo al contexto la concentración normalmente la concentración a la salida del reservorio se sugiere que sea uno mayor a uno ¿no es cierto? para que en los últimos tramos encontremos el cloro residual y el porcentaje de cloro que es la concentración es decir el producto con el cual estamos trabajando ¿y cómo determinamos nuestras dosis? nuestras dosis simplemente las determinamos en función al caudal de goteo que está dado por el volumen de nuestro tanque de solución madre entre el tiempo ¿de acuerdo? muy bien vamos a ver estas hojas de cálculo ya no me voy a detener mucho porque las vamos a examinar con ustedes el sistema con flotador que no lo encontramos en estas primeras visitas que se hicieron a los sistemas que se realizaron las prácticas de campo es un único tanque en el que tenemos un flotador este flotador se encuentra dentro de nuestro tanque de solución madre y este flotador permite a su vez la interconexión a través de una manguera fíjense a través de una manguera permite la interconexión con la salida del tanque de tal manera que mi tanque de solución madre el cloro con este agua ¿no es cierto? va a ingresar a través de este flotador que tiene un orificio a partir del cual ingresa la solución madre y posteriormente es directamente por goteo ¿no es cierto? incorporada esta dosis a nuestro reservorio ¿no? entonces nuestros sistemitas son nuestros tanques de almacenamiento y nuestros sistemas de cloración instalados normalmente encima en la tapa del ósea ¿no? estas imágenes simplemente nos muestran algunas características muy puntuales y muy particulares de estos sistemas se han hecho algunas mejoras originalmente se tenía hilos nylon de soporte posteriormente se ha ido mejorando estos flotadores ya no quiero entrar a mucho detalle y el cálculo lo propio lo vamos a explicar el día de hoy con un poco de mayor cuidado en este tipo de opción tecnológica ¿no es cierto? la dosis de goteo va a estar determinada por las características del flotador y en campo lo que uno hace es verifica el caudal de goteo en función a las características de este flotador artesanal construido y regula la cantidad de agua que tiene que llenar en su tanque de solución el sistema es muy sencillo y muy práctico y finalmente el sistema de cloración autocompensante en el cual también se tiene un único tanque pero se tiene un regulador a través de un gotero nuestros goteros que se utilizan para los sistemas de cloración se tiene un sistema también de control de sólidos ¿no es cierto? para poder tener las condiciones adecuadas para el funcionamiento fíjense hay tal reservorio algunas características en la información que se ha compartido con ustedes también está el manual hay un manual producido con esta opción tecnológica con mucho detalle y ustedes van a poder acceder y van a poder ver toda esa información todos los accesorios que se necesitan igual todas las opciones tecnológicas lo que se busca es que cuando el reservorio se encuentre lleno el sistema de goteo pueda cerrar de tal manera que no desperdicie mi solución madre ni cloro en las noches cuando mi reservorio se encuentra allí ¿no? en el caso del autocompensante ahí pueden ver cada una de estas características de este sistema ¿cómo se calcula? es la misma fórmula una particularidad de que se ha hecho algunos reemplazos ¿no es cierto? en función a las características de los accesorios del tanque del volumen de la dosis del gotero como pueden ver esta es una constante este es el volumen de mi tanque de solución madre este es el caudal de agua que ingresa al reservorio esta es la concentración en miligramos sobre el litro con la cual quiero que salga el agua de mi reservorio este es el caudal de mi cotero y la concentración de mi producto lo demás es bastante econóxido ¿ya? todo eso lo vamos a revisar el registro de la cloración estoy yendo bastante rápido porque todos estos temas ya se han analizado se han discutido en las clases presenciales ahora queremos reforzar algunos otros aspectos pero es bueno entender de qué estamos hablando para el registro de cloración uno de los temas que se ha recomendado es que se tenga un cuaderno y que este cuaderno guarde el registro es decir una hoja ¿no cierto? guarde el registro por mes es decir tenga un único formato en el que yo pueda hacer mi registro mensual día 1 hasta el día 31 y pueda tener los días en los que se la recarga y pueda por supuesto dependiendo de las fechas o la frecuencia con la que haga la medición del cloro residual yo pueda identificar la presencia del cloro en mi reservorio en mi primera casa en mi casa intermedia o en mi última casa ¿ya? entonces dependiendo de estas características de la opción tecnológica hay opciones hay opciones tecnológicas en las cuales siempre hay que hacer la recarga cada 7 días otras cada 10 otras cada 15 otras cada 20 25 cada mes dependerá dependerá de la opción tecnológica dependerá de una serie de condiciones que debo detener presente pero el registro la recomendación para el registro es que se tenga no necesariamente este formato pero puede ser un formato en el cual mi registro sea por mes una sola hoja que me permita hacer mi registro por mes muy bien vamos a lo nuevo simulación y como simulo todo esto de que manera puedo toda esta parte que es práctica y algo teórica como puedo realizar una simulación para facilitar una calibración del cloro libre residual es utilizando este software WaterCat es un software de acceso comercial ustedes pueden acceder a este sistema y nos permite es muy utilizado es muy utilizado este por muchos profesionales justamente para hacer las evaluaciones para hacer los diseños muchos responsables de áreas técnicas municipales manejan este software este aplicativo comercial ojo que es el WaterCat para que ahora que es lo que vamos a mostrar es de que manera podemos hacer nuestro análisis ¿no cierto? de constituyentes en este caso del cloro libre residual que básicamente es una reacción de primer orden no se mareen con las fórmulas simplemente vamos a explicarles cómo se hace el modelamiento matemático en este aplicativo para que ustedes entiendan lo fácil y sencillo que es poder hacer una simulación de cloro y por supuesto vamos a ver el aplicativo para que vean cómo funciona miren ¿cuál es el principio? cuando yo cloro es decir en un tiempo cero ¿no cierto? este es el tiempo cuando yo cloro pues voy a obtener una concentración de cloro normalmente en el reservorio se sugiere que sea uno o mayor a uno ¿de acuerdo? de concentración para que en las últimas casas llegue mínimo 0.5 miligramos sobre el litro pero conforme va pasando el tiempo y conforme el agua va siendo suministrada por la red hay un decaimiento ¿ya? hay un decaimiento del cloro con el tiempo y por supuesto va a llegar un momento en que nuestra concentración de cloro va a disminuir este modelamiento matemático es el que nuestro aplicativo lo hace o hace ¿y qué es? digamos ¿cuál es la lógica y cuál es el digamos el principio de calibración? ¿no es cierto? porque hay que o sea es un modelo matemático que lo tenemos que calibrar para que se asemeje lo más posible a las condiciones reales de funcionamiento de nuestros sistemas de cloración vamos a tener dos tipos de reacciones primera reacción vamos a tener una demanda natural de cloro ¿se acuerdan? que depende de un coeficiente ese coeficiente es el coeficiente que está directamente ligado a las características del agua es decir si tengo un agua con mucha contaminación requeriré mayor cantidad de cloro ¿de acuerdo? entonces el modelamiento matemático me va a exigir o me va a permitir que yo vaya calibrando mi modelo utilizando un coeficiente el coeficiente de masa que directamente esté en función a la característica la caracterización del agua pero también hay otro parámetro interesante que esté en función a este el coeficiente de pared es decir el agua está siendo trasladada distribuida conducida por tuberías y esas tuberías se pueden encontrar esas tuberías también pueden demandar ¿no es cierto? cloro demanda de cloro entonces también voy a tener otro coeficiente que el aplicativo me va a permitir también este jugar con este coeficiente este digamos aproximarlo hay algunas recomendaciones por supuesto para que en función a esa vamos a decir a estos dos a estos dos coeficientes al coeficiente de reacción de masa que tiene que ver con la calidad del agua y al coeficiente de reacción de la pared que tiene que ver por la longitud de tubería miren que tiene que ver por la longitud de tubería y por el estado en el que se encuentra esa tubería muy antigua reciente el material de la tubería etcétera es que yo voy a poder jugar con esos dos coeficientes ¿ya? muy bien entonces hasta ahí es la parte teórica y ahora sí nos vamos a la parte práctica ¿me confirman por favor si están viendo mi pantalla? sí sí se ve ya muy bien entonces muy rápidamente miren estas tres hojas de cálculo ustedes las encuentran en el módulo 2 en la sesión 5 de reforzamiento perdón de este módulo o de esta sesión de cloración ¿ya? de acuerdo entonces esta primera hoja fíjense simplemente vamos a recordar la lógica y el funcionamiento de todas estas opciones tecnológicas y vamos a entender cuál es el principio a partir del cual vamos a hacer nuestros diseños necesitamos conocer la cantidad de población es decir cuántas personas viven en ese centro poblado en el cual vamos a realizar nuestra cloración ¿por qué? porque la cantidad de agua que nuestro sistema debe de suministrar debe estar directamente relacionado a esta población a mayor población mayor volumen de agua y mis condiciones de cloración serán diferentes y de acuerdo a nuestro marco normativo dependiendo la dotación de agua la cantidad de litros por segundo por día perdón litros habitante día que voy a suministrar a un poblador estará en función si estoy en zona costa sierra o selva entonces simplemente vamos a suponer selva y esté en función a qué tipo de baño tiene si es un sistema con arrastre hidráulico o es un sistema seco normalmente casi la gran mayoría de los proyectos que hemos visto son sistemas con arrastre hidráulico y la cantidad de habitantes no sé pues puede ser 350 la cantidad que ustedes quieran entonces lo que esta hoja de cálculo nos va a aproximar tasa de crecimiento estamos poniendo cero es el caudal que demanda esa población para estas características de acuerdo teórico es decir es un caudal teórico es decir demanda casi medio litro ya medio más de medio litro por segundo de agua ese es el caudal que necesitamos clorar y la pregunta que tenemos que hacernos y con qué concentración queremos que salga el agua con qué concentración ahí está en amarillito queremos que el agua salga con una concentración de uno 1.5 1.2 1.6 05 07 08 dependerá de las condiciones del criterio de la longitud de la antigüedad de la longitud de las redes de la cantidad de población de la antigüedad del sistema normalmente lo que se sugiere es que sea 1 o mayor a 1 para que en las últimas casas llegue pues en un cloro residual mayor o igual a 0.5 muy bien entonces asumimos por decir 0.2 o 1.2 perdón ¿no? qué tipo de cloro o a qué concentración de cloro vamos vamos qué concentración de producto con respecto a cloro vamos a utilizar sabemos que en el mercado vamos a encontrar el cloro a presentación de 65 70% ¿de acuerdo? esa es la concentración del producto con esa concentración del producto determinamos ya la hojita de cálculo fíjense ¿no? no se termina la cantidad de cloro que necesitamos por un día fíjense en este caso para estos datos del ejemplo necesitamos casi 80 gramos de cloro del producto que compramos que lo compramos en kilos ¿de acuerdo? ese es para un día muy bien la pregunta es ¿y cuántos días o cada cuántos días quieres hacer tu recarga de tu tanque de solución? cada 7 días cada 10 días cada 15 días cada 20 días cada 25 días dependerá 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 de las condiciones dependerá del criterio de ustedes en función a nivel de organización a la distancia del reservorio a la longitud de sus redes a la cantidad de población ya hay muchos criterios que ustedes tienen que aplicar con el mejor digamos con el mejor concepto para poder estimar entonces vamos a suponer que lo quiero para 15 días es decir cada 2 semanas o 14 días cada 2 semanas o sea 2 veces al mes voy a hacer mi recarga de cloro y ya fíjense para 14 días necesito casi un kilo algo más de un kilo ¿no es cierto? de cloro este cálculo este calculito que lo hemos hecho así bonito paso a paso este es un cálculo teórico ¿ya? ¿por qué? porque en campo ¿qué es lo que tengo que hacer? lo primero que tengo que hacer en campo en campo lo primero que tengo que hacer en campo ¿qué cosa es? medir el caudal de agua que ingresa a mi reservorio porque ese es el caudal que voy a clorar esta primera simulación que hemos hecho es una simulación simplemente teórica en función a la demanda de agua que necesite esa población qué cantidad de cloro necesita pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica en campo ustedes lo que tienen que hacer es tienen que aforar la cantidad de agua que está ingresando a su reservorio y en función a eso lo que tienen que hacer es comparar con la cantidad de o con el requerimiento teórico ¿no es cierto? que sea hallado en este caso era casi medio litro por segundo ¿qué pasa? ¿qué pasa? escuchen bien ¿qué pasa si en campo yo mido un litro? quiere decirle que está entrando dos veces más la cantidad de agua que esa población necesita ¿puedo clorar un litro? sí no hay ningún problema ¿pero qué va a pasar? lo que va a pasar es que estás gastando dos veces la cantidad de cloro que deberías de gastar para esa población para eso sirve hacer esa comparación entre la demanda teórica ¿no es cierto? y la este y el cálculo práctico en campo entonces si yo tengo un caudal de ingreso mayor a uno bien a un litro por segundo lo que podría ser ¿cuál es el sentido común? regulo pues regulo en la captación o regulo en el ingreso del reservorio para tratar de aproximar lo más posible mi caudal teórico con mi caudal real de campo porque eso es lo que esa población necesita porque si no ese es un indicador de que o está habiendo mal consumo mucho consumo de agua está habiendo pérdidas de agua o algo está pasando en las redes por los cuales se está requiriendo mayor cantidad de agua que la que ellos necesitan ¿de acuerdo? muy bien entonces vamos a suponer vamos a suponer que en campo yo medí un litro por segundo ¿de acuerdo? pero teóricamente ellos necesitan solo medio litro entonces ¿qué es lo que puedo hacer? regulo pues regulo en mi captación o regulo en mi reservorio y digamos lo regulo a 0.6 o 7 ¿de acuerdo? y ya la hoja de cálculo en función a las características le dije que quería para 14 días simplemente la hoja de cálculo me va a permitir redondear fíjense necesito un kilo y medio de cloro nada más para las condiciones reales de campo voy a utilizar un tanque de solución madre de 600 litros para 14 días y mi dosis de goteo ¿cuánto va a ser? 30 mililitros por minuto fíjense cómo paso a paso ¿no es cierto? con lógica hemos hecho el cálculo el análisis de los kilos o gramos de cloro que necesito es decir teóricamente necesitaba un kilo y 100 gramos pero en la parte práctica estoy dándoles un poquito más de agua un poco de más de caudal y estoy redondeando a un kilo y medio de acuerdo de cloro y la dosis de goteo es decir la cantidad de mililitros por este minuto que va a gotear tal vez la redundancia en mi reservorio será pues de 30 mililitros por minuto ¿de acuerdo? este es un cálculo vamos a llamarlo así paso a paso ustedes tienen acceso a estas hojas de cálculo a la información que se les ha dado pero cuando ya entienden esta lógica ya pueden hacer la cosa mucho más fácil resumida simplemente fíjense acá van a la hoja resumida tanque de solución madre ¿qué capacidad? puede ser un tanque 250 que no lo recomendamos un tanque de 600 un tanque de 750 es decir tanques comerciales ¿no? que los vamos a encontrar en el mercado la cantidad o la concentración de cloro que queremos al arranque es decir en el mismo reservorio ¿qué concentración? queremos con 1 queremos con 1,2 con 1,5 con 0,8 y ahorita en la simulación van a ver cómo esto juega de una manera muy interesante ya vamos a suponer que le pusimos 1,2 ya está el porcentaje de cloro al 70% y fíjense ¿cuántas horas consideramos que se va a clorar? es decir ¿vamos a clorar las 24 horas? posiblemente no porque si tenemos un flotador y en las noches la gente duerme ¿qué va a pasar? que simplemente en las noches no voy a mi flotador va a cerrar por consiguiente mi sistema de cloración no va a gotear y no voy a clorar las 24 horas posiblemente clore únicamente 18 horas ¿de acuerdo? fíjense cómo también el tiempo la cantidad de horas de cloración influye siempre y cuando mi sistema de cloración tenga un sistema automático de cierre porque si no tiene un sistema automático de cierre y esa ha sido una de los digamos de los hallazgos que se dieron en campo encontramos que algunos de los sistemas no tenían sistema de cierre si no tengo sistema de cierre con una boya ese sistema va a gotear por las 24 horas entonces en mi cálculo tendré que ponerle 24 ¿de acuerdo? la tabla hemos dicho para 14 días esto lo pueden cambiar para 10 días para el número de días que ustedes tienen tengan para 14 días y si vemos para 0.7 que es lo que calculamos acá ¿no es cierto? en la parte práctica digamos en la primera iteración 0.7 que es el caudal fíjense acá está el caudal de ingreso 0.7 nos sale ¿cuánto de cloro necesito? necesito 1452 exactamente lo que me halló el cálculo acá está fíjense 1400 perdón vamos a ver ¿dónde estaba? este es el real este es el teórico acá está 1452 acá está 1452 exactamente igual 1452 para ese caudal ¿de acuerdo? mi tanque de solución madre es de 600 litros y mi caudal de goteo para ese tiempo ¿por qué me ha salido aquí 40? porque aquí le he puesto 18 pero si yo le pongo 24 horas vamos a decir que no hay el sistema de control fíjense ahora sí mi caudal de este en función a mi caudal de ingreso la cantidad de cloro que tengo que mezclar en mi tanque de solución madre y mi dosis de goteo me va a salir 30 mililitros por minuto exactamente igual a lo que me salió en este otro cálculo ¿no? redondeando 30 la ventaja de esta hojita es que yo puedo jugar fíjense de una manera muy rápida lo que nos interesa es que entiendan la lógica de manejo de estas hojas de cálculo que les va a permitir hacer cálculo de dosis ¿ya? entonces ahí están los 30 mililitros por minuto y cuando ustedes encuentren este tipo de observación o marcado en rojo ¿no? o en anaranjado intenso quiere decir de que alguno de los criterios no se están cumpliendo en este caso de doble recipiente ¿qué criterios no se están cumpliendo? simplemente mi tanque de concentración madre no debe ser mayor de 5 mil milgramos sobre litro o parte por millón esa es una condición ¿para qué? para no obstruir mi sistema de cloración ¿qué pasa si mi concentración acá está calculada la concentración la hoja de cálculo nos calcula la concentración del tanque de solución madre ¿qué pasa si esa concentración excede fíjense más de 5 mil ya me marca me dice un ratito puedes tener problemas porque tu concentración excede la recomendación o qué pasa si tengo un caudal de goteo es decir qué pasa si yo le coloco acá por decir 50 días si yo le coloco 50 días fíjense voy a tener un caudal de goteo de 9 ya entonces en campo podré calibrar ojo no estoy con gotero sino estoy con doble recipiente podré calibrar 9 mililitros por minuto cerrando y abriendo estas válvulas que normalmente utilizo para estos sistemas imposible ya me salió en rojo falso y me salió en rojo por consiguiente no puedo no puedo trabajar con 50 días no puedo ya porque voy a tener problemas entonces tendré que bajar pues a la cantidad de días apropiado fíjense como la hoja de cálculo si yo la sé utilizar si yo entiendo los principios y los conceptos me va a permitir manejarla adecuadamente ya interesante ¿no? muy bien vamos a ver ahora del autocompensante ya en el autocompensante esta hojita inclusive muchos de ustedes la tienen ahí está la formulita ustedes la han proporcionado en algunos de estos eventos presenciales pero vamos a entender la lógica ¿ya? la formulita es la misma P es igual a volumen ¿no? a la cantidad este con la concentración entre porcentaje de cloro por 10 ¿ya? pero por supuesto se ha hecho algunos reemplazos en función a las características de este sistemita y la fórmula quedó así es decir una constante 3600 por el volumen de este tanquecito que utilizo como tanque de solución madre el caudal de agua que quiero clorar la dosis que es la perdón la concentración con la que quiero que salga el agua con cloro residual normalmente uno o mayor a un miligramo sobre litro en este caso estoy ya con el autocompensante es decir utilizando un gotero el este la dosificación de ese gotero en litros por hora se utilizan esos sistemas de gotero para los sistemas de este de riego es decir de dos litros por hora de cuatro litros por hora de ocho litros por hora y existen en el mercado estos goteros que simplemente yo los compro y finalmente el producto es decir con qué concentración de cloro estoy trabajando en porcentaje y lo único que hago es reemplazar o sea si yo le pongo un tanque de 750 le pongo un caudal de ingreso de puro de punto cinco le pongo una dosis de uno o dos creo que hemos trabajado le pongo un dosificador de dos y el cloro con el que estoy trabajando fíjense ya me haya necesito mi redondeante un kilo doscientos gramos de cloro y el tiempo que me va a durar son quince días ya está esa es una formulita que muchos de ustedes tienen esta hoja de cálculo que también la hemos compartido ¿no es cierto? en nuestro en nuestra este y que la han proporcionado ustedes ha sido una información que ustedes algunos de ustedes han compartido con el equipo capacitado ya y por supuesto fíjense esta misma pero ya también con un pequeño detalle esta calibración en campo y muchos de ustedes se dieron con la sorpresa de que esos goteritos de dos litros por hora en realidad mejor es en campo expresarlos en mililitros por minuto es decir porque esos goteros pueden tener pues diversos tipos de concentraciones y simplemente si pasan a la siguiente paginita o hoja van a encontrar cómo puedo calibrar eso mi caudal a ver vamos a entrar con el mismo caudal ¿cuál era mi caudal? mi caudal era de 0.5 mi caudal ahí está 0.5 ¿con qué concentración quiero que salga de mi tanque de concentración madre? la concentración con la que quiero que salga habíamos puesto 1.2 le ponemos 1.2 no hay ningún problema 1.2 de concentración ¿cuál va a ser cuál va a ser la dosis de migotero? en esta fórmula ya teníamos en litros por hora 2 si ustedes convierten litros por hora 2 no me equivoco les va a salir 33 mililitros por minuto si yo coloco los 33.33 mililitros por minuto ahí está y simplemente el tanquecito de solución madre donde hago mi mezcla le habíamos puesto 750 si le coloco 750 en esta formulita lo que vamos a hallar es exactamente eso y con cloro al 70% ¿no? y la dosis de cloro que necesito no perdón la concentración a la que llego menos de 5 mil hay ningún problema y ahí están los mismos datos ¿no? los mismos datos es decir me va a durar ¿cuánto? 15.6 días que fue lo mismo que me que me hallo acá perdón 15.6 y me va a hallar también la cantidad de gramos de cloro que necesito 1.157 que si se fijan es lo mismo que hallamos acá 1.157 fíjense cómo son dos fórmulas idénticas prácticamente pero ¿cuál es la diferencia? que aquí el gotero el caudal de goteo lo estoy expresando en función a la calibración que estoy haciendo en campo es decir este caudal de repente es 30 de repente es 10 de repente es 15 y la formulita y la hoja ya me va calculando y me va iterando y me va dando todas las condiciones adecuadas para poder trabajar ¿no es cierto? con este tipo de opción tecnológica que es el autocompensar y finalmente ya el tiempo se me está yendo finalmente vamos a pasar a la última hojita que la vamos a explicar muy rápidamente que es con el flotador simplemente aquí tenemos ya tablas ustedes van a encontrar tablas para costa tablas para sierra y tablas para selva en las cuales simplemente van a identificar su población van a identificar en función a su población se va a determinar el caudal que necesita teóricamente esa población o si quieren pueden trabajar con el caudal real no hay ningún problema aquí tienen otra tabita con el caudal real dependiendo de la concentración ya se les está facilitando concentraciones de 1,2 de 1,5 de 1,7 ustedes van a poder determinar y calibrar fácilmente cada una de ellas y de acuerdo a las características de su flotador con goteo ustedes van a determinar exactamente en función al caudal de goteo en mililitros por minuto la cantidad de agua con la que tienen que hacer la mezcla de su tanque de solución muy bien entonces ahora sí quiero pasar a la simulación que es lo más bonito ya tengo 10 minutos o 15 minutos más la simulación este software me confirman si están viendo por favor la pantalla el software Lulita me confirman si se ve perfecto ya este es el watercat ya como debo decir es un software comercial muy utilizado en el mercado de diseño de todo lo que es tuberías de redes fácilmente accesible dicho sea de paso este ¿qué me permite? ¿eso cuesta? ¿eso cuesta? ¿es una aplicación gratuita? ¿cómo se compra? normalmente uno debería comprarla ya pero hay aplicaciones educativas en las cuales tú puedes descargar el software puedes utilizarlo practicarlo validarlo durante un tiempo y luego se vuelve a desinstalar y tú tomas la decisión de comprarlo o no ¿cuánto cuesta más o menos? no tengo el detalle ahora no tengo el detalle pero normalmente es un costo bueno aquí en el Perú creo que no es muy caro y hay hay una versión educativa académica que es gratuita que es la que yo tengo muy bien entonces fíjense ¿qué es lo que se hace? me permite simular a ver si yo quiero simular es decir voy a trasladar las condiciones de campo las voy a trasladar a mi aplicativo acá tengo vamos a suponer mi reservorio y hago mi simulación de tubería tengo mi tubería que viene aquí viene por aquí cierra por aquí es decir puedo simular fíjense cómo estoy haciendo una simulación ¿no es cierto? de las características que puede tener mi este red es decir desde el reservorio tengo mi aductor mi red de distribución estos son simplemente esquinas puntos el manzaneo si tengo una red abierta la puedo simular el aplicativo que me va a permitir digamos para poder hacer una simulación lo más real posible voy a tener que colocarle las longitudes las alturas a qué coordenadas se encuentra este punto a qué coordenadas se encuentra este otro punto los diámetros de tubería y por supuesto la cantidad de agua el caudal que está circulando por cada uno de estos tramos esa es información de campo esa información física que se obtiene de los planos de replanteo de la información técnica que existe en campo esto yo lo puedo hacer a nivel esquema como lo he hecho pero si tengo la información de campo y todos los proyectos de Piazar tienen expedientes técnicos fíjense lo que puedo hacer es simplemente exportar es decir puedo exportar en este caso es un sistema vamos a decir urbano estoy exportando toda la trama urbana fíjense todas las casitas el manzaneo etcétera etcétera puedo exportar todo lo que ya existe en el expediente técnico porque todos ustedes en sus proyectos con Piazar tienen expedientes técnicos con sus planos en AutoCAD esa información yo la puedo exportar como están viendo fácilmente a este aplicativo inclusive le puedo poner información de tuberías fíjense esto que está azulito es tuberías y si quiero hasta la puedo poner urbas a nivel lo mismo esto es para un ámbito urbano vamos a hacer para un urbano pero también fíjense lo vamos a hacer para un rural este es un rural le voy a quitar las curvitas acá fíjense este es un sistema rural es un sistema tengo mi captación tengo mi línea de conducción todo lo que ven ustedes aquí en rojito es la línea de conducción que llega no sé pues una línea de 2, 3, 4 kilómetros no interesa tengo mi reservorio ahí está mi reservorio y desde mi reservorio fíjense y desde mi reservorio toda la que es la tubería esta línea que está en azul ya todo esto que está en azul son mis redes pues y es un sistema rural porque fíjense estas que ven acá son mis casitas ¿no? estas que ven acá son mis casitas y si quiero verlo a curvas a nivel quiero ver la topografía ahí está ¿no? fíjense o sea es decir la facilidad de manejar estas herramientas porque si ya tengo la información los planos en AutoCAD esa información yo ya no la dibujo simplemente la descargo ahí está ¿ya? entonces vamos a hacer la simulación para un ámbito urbano o sea digamos para una configuración tipo manzanas pero también vamos a hacer la simulación para un ámbito rural para este mismo este que es una digamos un estudio de caso rural esta es una población existente real rural ¿ya? muy bien entonces hacemos primero para un ámbito urbano fíjense el aplicativo ¿qué es lo que me permite? ¿ya? el aplicativo me permite cosas bien interesantes ¿qué me permite? número uno me permite ¿no es cierto? calibrar la cantidad fíjense este es el reservorio este es un reservorio y del reservorio está saliendo la tubería y está distribuyendo estas redes estas son redes se supone que este es un manzaneo y las casas están a calmer y esas son las redes de agua que van pasando y llega hasta este último punto y lo que yo voy a hacer ¿qué pasa con mi sistema de agua? si yo le coloco cierta cantidad de cloro en mi reservorio este es mi reservorio quiero ver cómo se comporta el cloro a lo largo de las redes esa es la simulación hidráulica que me permite hacer este aplicativo entonces empiezo fíjense voy a empezar voy a empezar fíjense voy a empezar ¿ya? dándole a mi reservorio acá está a mi reservorio una concentración de cloro fíjense de 0.5 ahí le he puesto 0.5 ahí está de cloro en el reservorio y quiero ver cómo se comporta el cloro a lo largo de mi sistema computo ¿no? este y finalmente quiero ver qué es lo que pasa mira quiero ver qué es lo que pasa ya está entonces fíjense qué pasa con el cloro en esas condiciones conforme va pasando el tiempo fíjense cómo el software me va simulando el comportamiento del cloro en este caso 12 horas y al final me dice pasado ese tiempo aquí ya no llegó cloro acá llegó cloro con 0.2 aquí llegó cloro con 0.3 y únicamente en este punto llegó cloro con 0.5 ¿de acuerdo? entonces mi aplicativo me permite hacer la simulación y diré un ratito voy a incrementar la cantidad de cloro ya no será 0.5 en mi reservorio de repente ya por el tiempo voy a ir bastante rápido trabajaré de repente con 1.2 ¿de acuerdo? o sea es decir el cloro con que va a salir el agua o la dosis de cloro que estoy aplicando me va a permitir tener una concentración de cloro de 1.2 computo ¿no? o sea tengo que este digamos hacer que el aplicativo este trabaje y simplemente ahora sí simulo fíjense cómo va la simulación es decir ahora le he puesto cuánto de cloro le he puesto 1.2 le he puesto 1.2 y fíjense cómo en el tiempo ahorita cuando veamos en el rural van a ver que es una maravilla es una maravilla me permite simular y saber por cada punto es decir el punto más distante el punto intermedio las primeras casas lo que estoy haciendo es una simulación este es un modelo matemático que me va a permitir hallar el comportamiento del cloro libre residual es decir con 1.2 creo le puse 1.2 efectivamente llego a mi última casa fíjense a mi última casa llego con 0.5 perfecto es lo que la norma me pide acá estoy con 0.7 0.7 0.8 1.1 y acá un poquito más 1.1 es decir mi aplicativo me permite hacer una simulación de una manera interesante para poder hacer una calibración vamos a hacer ahora para el rural vamos a hacer ahora en tiempo real es decir este ya no es un proyecto ficticio este es un proyecto real que yo lo he descargado con información de campo fíjense ahí está es decir estamos haciendo la simulación de este que ya les mostré ahí está todo lo que está en rojo es la línea de conducción eso no me interesa vamos a hacer la simulación desde el reservorio ahí está el reservorio ahí está desde el reservorio todo lo que es redes y dónde está eso ahí está dibujar vamos a hacer una simulación de un ámbito rural es decir una red abierta que es lo que normalmente tenemos empezamos vamos a ver mi alternativa a ver con qué cloro libre residual estoy trabajando al inicio estoy haciendo una simulación fíjense vamos a suponer que le voy a poner .5 vamos a ver qué pasa si yo le coloco .5 de cloro no es cierto a la salida del reservorio ya previamente ¿qué es lo que he hecho? previamente fíjense previamente he simulado es decir cuál es el consumo y cómo va a ser el consumo de esa población rural esta población rural se levanta a las 5 de la mañana y a las 7 o a las 6 de la mañana tiene su máximo consumo se van a la chacra están todo el día allá no hay consumo de agua y nuevamente vuelven en la tarde y otra vez el consumo de agua a partir de las 4 a 6 de la tarde es máximo hasta la noche es decir estoy inclusive haciendo mi simulación y también fíjense también puedo jugar o sea calibrar eso se llama puedo calibrar mi modelo matemático utilizando esos coeficientes ¿se acuerdan? los coeficientes de masa es decir en función a las características que tiene el agua y en función a las longitudes y a las características de la pared ¿ya? que es la implementación del modelo matemático y lo que hago es simplemente ahora a ver ¿qué pasa? fíjense fíjense cómo va cambiando de colores y cómo va jugando ¿por qué? porque el consumo de agua no es lo mismo pues no es un consumo estático conforme va pasando las horas cuando hay mayor consumo el aplicativo me va simulando por cada punto cómo va funcionando o cómo va estimando la concentración del cloro libre residual entonces en este caso fíjense al inicio voy a tener 0.7 en estos puntos no voy a llegar a lo que la norma me dice y en los puntos finales mucho menos entonces tendré que trabajar o tendré que incrementar mi dosis ¿no es cierto? de cloro libre residual en mi reservorio y si me dan 5 minutos con eso acabamos esta simulación y damos un tiempito para alguna pregunta que pueda tener y si le coloco igual digamos le coloco punto 1 ya vamos a ver ¿qué pasa con 1? le coloco un miligramo sobre litro a la salida del reservorio y lo computo ya está y simplemente ahora el aplicativo ¿no es cierto? me va a simular el comportamiento fíjense me va simulando el comportamiento conforme va pasando las horas porque los consumos no son constantes los consumos van a variar en función a qué a la cantidad de viviendas a la longitud de tubería al patrón de consumo que yo le he establecido y lo he acondicionado para un ámbito rural simplemente el aplicativo me va mostrando cómo se comporta el cloro libre residual y qué me permite me permite calibrar es decir yo voy a campo mido el cloro libre residual esa información de ese punto la llevo a mi aplicativo y calibro mi modelo matemático para poder hacer un análisis lo más real posible y poder tomar las mejores decisiones de dosis de cloración de tiempos de recarga etcétera ¿ya? como ven en este caso cumplo o sea todo lo que está en violeta cumple pero todo lo que está en amarillo no cumple es decir está menos de la norma entonces ya finalmente con esto culmino por favor no se preocupen solo quiero mostrarles digamos lo interesante de este aplicativo para poder hacer simulación de cloro libre residual le pondré no sé pues de repente 1.4 ya 1.4 de cloro a la salida y veremos qué pasa con 1.4 en una red grande en una red donde tengo red abierta etcétera fíjense qué es lo que va pasando y cómo se va comportando el cloro con respecto al tiempo ¿no? están viendo ¿no? por el cambio de coloración entonces este aplicativo ¿para qué me sirve? me sirve para poder ser digamos ya no trabajar como normalmente uno lo hace preverro o sea coloco cloro y mido abajo tengo que hacer eso sí pero este me va a permitir tener mayor eficiencia y tomar las mejores decisiones con respecto a la cantidad de cloro y hacer un manejo completamente técnico a través de un modelo matemático simulado con respecto al manejo del cloro libre residual muy bien no sé si han habido preguntas en el chat porque no tengo acceso a los chats sino eso sería digamos el reforzamiento que queríamos compartir con ustedes con respecto al cloro a la a la cloración perdón Herbert tenemos espacio para unas preguntas por lo menos unas dos y acá voy con la primera dice el comportamiento del cloro residual en la simulación urbana es igual con cloro o gas a ver dónde viene la diferencia la diferencia viene que si yo me encuentro en una zona urbana cuando caracterice cuando caracterice mi constituyente estos coeficientes con los cuales yo voy a calibrar mi modelo en este caso son para el hipoclorito de calcio al 70% tendré que vamos a decir adecuar en función al constituyente es decir al cloro con el cual estoy trabajando es decir el coeficiente de difusibilidad el coeficiente de masa y el coeficiente de pared tendrán que ser correspondientes al cloro gas pero el aplicativo es el mismo la calibración es tiene el mismo principio simplemente las características de mi constituyente tendrán que ser adecuadas al cloro gas y tenemos tal vez espacio para una pregunta más si es que alguien la quiere formular en el chat o algún comentario ¿no? ¿qué les pareció este software ¿no? para hacer simulación de cloro libre residual en redes de agua ¿y qué les pareció? lo vamos a medir con sus reacciones ¿qué te parece? no hay ningún problema muy interesante les pido por favor a Herbert le agradezco muchísimo este paseo fabuloso que nos ha dado refrescándonos los principios de la cloración y las herramientas que podemos aprovechar para facilitar nuestro trabajo ¿no? Francesco nos comenta aquí yo siempre he usado el watercat para simulación de redes cálculo de diámetro presiones y ahí me deja en suspensivo supongo que para cloración también o no sé y nos pregunta Yoshi si hay varias versiones dentro del software y en qué versión más o menos estaríamos no a ver el watercat digamos la última versión watercat o waterjeans ¿no es cierto? normalmente se utiliza para hacer diseño hidráulico efectivamente cálculo de diámetros cálculo de presiones pérdidas etcétera ¿de acuerdo? pero ese mismo software que ustedes tienen exactamente el mismo que ustedes tienen tiene también su componente para hacer esta simulación que acabo de hacer es decir estas herramientas de constituyente estas herramientas de clorolibre residual y demás existen en el aplicativo o sea es decir no tienes que instalar un nuevo aplicativo no tienes que hacer absolutamente nada ¿ya? Francesco si tú manejas el watercat fíjate en tu watercat y vas a encontrar en componentes constituyente vas a encontrar vas a tener que generar y claro hay digamos todo un temita de manejo básico del watercat para poder hacer esta simulación lo único que he hecho yo es les he mostrado la carnecita pero detrás de esto pues hay una adecuación hay que exportar tu información etcétera que es muy sencilla y que se de paso de repente más adelante hacemos un curso de watercat de diseño y otro de simulación de cloro residual es decir el aplicativo que ustedes tienen funciona lo único que tienen que hacer es encontrar la pastilla donde se encuentran estas digamos estas características nada más no hay que instalar nada nuevo no hay que hacer nada nuevo les sugiero que trabajen con la última versión del watercat Gerber muchísimas gracias ha sido muy estimulante estos dos temas técnicos que hemos abordado hoy y creo que con buen criterio se han seleccionado los dos temas para esta última sesión que nos ha servido para adentrarnos en un tema nuevo que era tratamiento de aguas residuales y reforzar un tema básico como es la cloración vamos a dejar esos temas de refuerzo a un lado y ahora sí recordarles que estamos culminando el módulo dos ¿cierto? este módulo dos que tenía que ver con monitoreo y supervisión de la calidad de la prestación del servicio y invitarlos invitarlos a rendir el examen del módulo ya en la plataforma que ustedes conocen y respecto a la plataforma queremos reiterarles el hecho de que es una plataforma eterna ustedes van a mantener ustedes van a mantener la información de los módulos las lecturas las grabaciones los ejercicios que hemos hecho la información de los módulos del que os quito ¿no? y también hay un material adicional que es parte de la capacitación presencial que se pudo dar en Puno y tenemos allí grabados las sesiones parte de las sesiones presenciales particularmente la que se grabó en Puno así que si los invitamos a mantenerse activos mirando la plataforma y por nuestra parte creemos ya haber cumplido con los objetivos del módulo el cronograma que nos habíamos propuesto y también comentarles que las notas van a estar disponibles a partir de lunes 21 recuerden que las notas para la certificación tienen que superar el 12 ¿no? de 12 para arriba se certifican y de 12 para abajo solamente tendrán un certificado de participación pero no de certificación que es el que realmente al que estábamos apostando en términos de los tres elementos conocimiento actitud y procedimientos que ustedes tienen que manejar para fortalecer su desempeño y sus competencias como responsables de ATN estos son notas así como que de secretaría y si le voy a dar el la palabra a quienes lideran el consorcio para que puedan dar un mensaje de saludo y de despedida recuerden que este encargo del Piazar fue dado a un consorcio integrado por tres instituciones Saba Vida la Fundación para el Desarrollo Agrario y SICON que han trabajado conjuntamente desde la formulación de la propuesta el diseño de cada sesión la revisión de todos los contenidos el diseño de la plataforma para otorgarles para ofrecerles a ustedes un programa de capacitación que que colme sus expectativas Herbert Leonela Rosita la palabra está con ustedes primero las damas por favor bueno de nuestra parte de SECON de parte de Luis y de parte de Mía pues muy agradecidos de la oportunidad muy felices de haber podido contribuir a a la mejora de la situación de los sistemas de saneamiento del sector de saneamiento rural y esperamos que haya sido de su provecho y que sigan utilizando la plataforma sigan aprendiendo sigan estando curiosos y esperamos poder seguir en contacto con ustedes y poder seguir trabajando juntos por las poblaciones rurales que son el beneficio al final gracias a Herber a Lourdes a Gabriela a Nancy a Rosa por estos 3-4 meses que llevamos ya trabajando ha sido muy nutritivo muy agradable y esperamos pues seguir colaborando muchísimas gracias a todos los participantes al equipo del Piazza del PNCR y éxitos éxitos para el futuro gracias a todos Bueno de nuestra parte represento a la Fundación para el Desarrollo Agrario a través de la cual vamos a certificarlos como Universidad Nacional Agraria La Molina ha sido una experiencia muy enriquecedora y yo llevo muchos años en el área educativa en el área universitaria pero esta es una nueva faceta la educación para adultos en las áreas técnicas municipales ha sido bastante enriquecedora para mí llevo muchas muchas cosas nuevas compartir con toda esta experiencia de la capacitación virtual la formación del aula virtual la preparación de los contenidos yo creo que es un trabajo bastante enriquecedor como universidad estamos muy contentos de participar en en este proceso de formación y ayudar a que se mejoren los servicios a nivel del país estamos ahí siempre dispuestos a apoyar siempre es nuestro lema desde universidad desde fundación y muchos éxitos todos y que todo lo que hayan aprendido acá lo puedan aplicar y se mejore la condición sanitaria del país felicidades para todos muy bien este a nombre de sabavida también nos complace enormemente haber formado parte de este consorcio muy profesional haber trabajado con un equipo tan comprometido y definitivamente todas nuestras largas jornadas de diseño de intercambio de discusión pues vemos que han llegado a su fruto y esperamos que este curso haya sido de su satisfacción quisiera agradecer al ministerio de vivienda construcción y saneamiento a nombre del consorcio al programa nacional de saneamiento rural al Piazar en especial a todo su equipo técnico por habernos dado esta oportunidad de poder compartir con ustedes digamos este dictado de este curso y de estos módulos yo me voy muy contento porque tuve la oportunidad me hubiese gustado mucho poder visitar las cuatro sedes por temas obvios de tiempo fue imposible pero si pude este conocer a muchos de ustedes en el caso de Junín en el caso de Puno me llevo muy buenas experiencias tengo también este la información que tanto en Amazonas como en Ayacucho los los participantes pues han mostrado un alto compromiso profesionalismo y en el campo del saneamiento rural pues estamos seguros que vamos a coincidir vamos a volvemos a reencontrar vamos a volver a intercambiar vamos a volver a ganar tantas experiencias y definitivamente la riqueza que ustedes tienen con su trabajo el esfuerzo que realizan porque como responsables o como parte del equipo de las áreas técnicas municipales en campo vemos que es un trabajo bastante sacrificado es un trabajo que demanda no solo tiempo sino demanda una serie de cualidades una serie de sacrificios que cada uno de ustedes realiza y realmente les añoramos muchos éxitos en ese trabajo el apoyo cuente con nosotros para cualquier tipo de consulta que consideren necesaria y nos sentimos muy complacidos por el desarrollo de este curso muchas gracias por su asistencia gracias al equipo lulita rosita nancy leonela luis que fue un soporte increíble gaby en realidad un equipo bastante profesional y también a nombre de los compañeros de campo de persi de freddy de rossana me olvido de alguien más por ahí si me olvido alguien angélica angélica perdón angélica en puno también a nombre de ellos un saludo y una felicitación a todo este equipo y también a nuestro apoyo administrativo hemos tenido asistentes administrativos asistentes técnicos que nos han apoyado en la generación en la formación de todas estas herramientas instrumentos presentaciones etcétera entonces detrás de todo este trabajo hay un equipo muy profesional un equipo muy comprometido y esperamos que el curso haya sido de su satisfacción muy buenas tardes gracias no sé si hay alguna pregunta administrativa gracias por sus mensajes del chat así emocionados porque este es bueno es bueno saber que hay esa retroalimentación positiva y que este tiempo compartido sea útil ¿no? sea útil particularmente para quienes para quienes trabajamos y hacia quienes trabajamos que son las poblaciones rurales del país nos hacen algunas preguntas si la certificación será en físico o virtual y allí le paso el dato a Rosita para que nos de todos de todos los detalles se está preparando un certificado para cada participante estamos haciendo las coordinaciones con Piazar para ver cómo se les va a hacer el envío pronto ya podremos darle ese mensaje pero si van a tener físicamente su certificado Gerber nos puedes comentar la capacitación de operadores que es el paso siguiente si así es efectivamente este bueno la próxima semana está habiendo algunas pequeñas adecuaciones en el caso de Ayacucho pero básicamente las capacitaciones en todas las regiones se van a dar la próxima semana a operadores van a empezar el día miércoles jueves viernes y sábado el equipo de Piazar en coordinación con ustedes como responsables de Atema están afinando la lista de los asistentes de los operadores les pediríamos por favor vamos a tomar contacto con ustedes para que a través de ustedes se pueda llegar a nuestros compañeros operadores para que al igual el desarrollo de los cursos presenciales en los que ustedes han estado se va a dar todas las facilidades de logística movilización hospedaje alimentación a nuestros compañeros operadores compañeros y compañeras de tal manera que ellos van a tener que movilizarse un día antes una noche antes a efectos de poder arrancar el listado de nuestros cursos que en realidad en el caso de ellos van a ser presenciales lo cierto un solo día de galinete y el resto van a ser directamente en campo de tal manera que les vamos a pedir y vamos a tomar contacto con ustedes a través de nuestros capacitadores en nuestros grupos chat que cada una de las regiones tiene para que podamos coordinar con ustedes la participación y asegurar la participación de los operadores seleccionados para este fin estamos seguros de que esta capacitación también va a ser muy productiva va a ser al igual que la que se tuvo con ustedes bastante práctica también con los compañeros operadores y que continuemos aportando a la sostenibilidad de nuestros proyectos de agua y salida de repente comentar algunas personas preguntaron en el chat respecto a los que no habían rendido alguno de los exámenes finales de módulo el día de mañana cuando den el examen de salida para los que no dieron su examen final de módulo ahí van a tener la recuperación o sea que es muy importante que todos rindan el examen de salida sobre todo aquellos que tenían que recuperar un examen de módulo porque esa va a ser su oportunidad de recuperar perfecto Rosita entonces el día de mañana es crucial porque quien no dio el examen de recuperación allí lo va a encontrar siempre en el área de exámenes su examen de recuperación también va a haber una prueba de salida que nos sirve con dos propósitos medir el aprendizaje y recuperar eventualmente si alguien no pudo dar algún examen ¿verdad? acá nos dice para mañana un cronograma sería bueno mañana el examen va a estar abierto desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde ese es nuestro tiempo lo hemos dejado abierto por dos razones por el tema de conectividad y por el tema de vuestras ocupaciones como responsables de ATM que a veces tienen tiempo más en la tarde otras veces más en la mañana entonces hemos dejado esta ventana abierta de 6 a 6 había alguien que una consulta sí sí Richard te escuchamos es acerca del ejercicio de recuperación justamente solo es un examen para cualquier módulo o bueno cualquier digamos del módulo 1 ¿no? de cualquier sesión es cierto es nos va a permitir recuperar una nota ¿no? imagínense que se acuerdan que en el primer módulo hay algunos que nos decían me tuve que ir más temprano tuve que atender una prioridad del municipio o no hubo conectividad o no supe cómo ingresar eso lo estamos resolviendo ahora con esta oportunidad del ejercicio de refuerzo de reemplazo y también la prueba de salida que nos va a servir como una nota para reemplazar eventualmente algún examen que no hayan podido dar siempre con una condición que ustedes hayan participado permanentemente o sea aquí no se trata de que quien no estuvo nunca viene y del examen no ¿no? aquí nos dice Nidia el día lunes estuve en el hospital no pudo asistir ni dar el examen entonces esa será tu nota de recuperación y tienen un horario extendido aprovechen esa oportunidad una preguntita escuchamos el euterio no asistigo a todas las clases puntualitos perdiendo bien mis exámenes ¿es necesario entrar a la recuperación? en realidad no es necesario para la recuperación pero siempre te ayuda a seguir afilando el cuchillo el euterio yo te diría que si entres incluso la prueba de salida a nosotros nos sirve para evaluar cómo están cómo está saliendo nuestra promoción nuestra primera promoción de Piazar Junín Amazonas Ayacucho Puno y el euterio ha sido un alumno puntual muy aplicado muchísimas gracias son 5 y 18 y supongo que los ayacuchanos tendrán que salir volando para que no los deje el micro ¿no? la con por nuestra parte y para los que puedan abrir cámara quédenos ese regalito de modo que podemos mirarlos un 5 ¿no? y acá tenemos una mandito levantada de Francisco te escuchamos Francisco buenas tardes he tenido un problema al momento de enviar el examen final de hoy ya había resuelto todo el examen y al momento de enviar pues enviar pero al parecer no se ha enviado y para ver cuánto saqué o en qué fallé ingresé de nuevo al módulo 2 o no al área de exámenes el módulo 2 examen final y y me volvió a aparecer el examen y estaría faltando un minuto estaba respondiendo de nuevo y ya se cerró por el examen y no no pude dar por ese motivo pero sí envié al inicio y no se envió no sé por qué a ver si es algún tema de si es algún tema déjanos mirar con Luis Luisito no te oímos aquí en la base de datos parece como que no respondió puede ser que ella me acaba de enviar una vez que se cerró el el proceso de los exámenes lo más seguro que fue eso Francisco puedes optar mañana y esa nota es la que la que reemplazaría ¿no? si es que hay un detalle en eso nosotros los de Sandia no pudimos asistir a la última capacitación presencial por temas de que estamos de aniversario ni programar actividades y no nos dieron permiso para ir a la capacitación entonces ahí ya nos falta una nota y más esta nos faltarían dos notas ya no sé si van a reemplazar los dos exámenes de mañana a las dos notas que me faltan pero uno reemplaza el examen final del módulo ¿cuál es el que te falta? ¿el final del módulo presencial? si el presencial la segunda capacitación presencial me falta y este último que nos envió tienes la oportunidad de recuperar los dos el presencial con el con el este examen de salida y el ejercicio para el de con el examen de allia ok gracias si es así está bien bien les pedimos si pueden abrir sus camaritas que nos den ese regalo de despedida que bueno ahora si tienen cámara ¿no? en el ejercicio de refuerzo nadie me abría cámara a ver abran por favor porque de verdad esto si va a ir ahí colgado en la plataforma así que si pueden quitarse la máscara para saber quiénes son ¿no? porque la próxima que nos encontremos nos vamos a dar un abrazo enorme yo confío en que en algún momento nos encontraremos Luisito tomando foto por favor sonriente bien peinados dentro de lo que cabe asegúrense que la luz les permite ver vuestros rostros muy bien papías no te vemos enfoquen bien ojo no la que enfoque bien la carita ubíquense tenemos Luisito tú nos avisas para dejar sonreír vale un momento uno dos tres y una última por su acaso una dos tres listo perfecto compañeros y compañeras muchísimas gracias hemos aprovechado estos tiempos para aprender para desaprender también para ver que hay cosas técnicas complejas pero recontra entretenidas y hay cosas más de carácter social que necesitan habilidades técnicas que necesitan de ver más allá de lo evidente y no solamente copiar y pegar que necesitamos ver a través de los sueños y de las miradas de la gente a quien servimos muchísimas gracias y un abrazo con todos Yoshi que lindo un abrazo grande un abrazo adiós compañeros éxitos en su gestión de la gente que no 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 no